Bolívar está con Chávez dialogando con Jesús Le manda las bendiciones a Maduro en su autobús ¡El pueblo! Hay un plan para la patria, Chávez junto con sus manos Construyamos socialismo en diálogo bolivariano Pueblo de amor, en revolución Y un gobierno soberano en diálogo bolivariano Diálogo bolivariano El pueblo cancela, se quedó olvidando abajo la vela Yo te lo dije con la negra, yo te dije con la vela Mira, apaga tú la vela, tú la dan yo temprano te quemar Donde en pocos instantes comenzará este diálogo bolivariano entre comuneros y comuneras Todos integrantes de las comunas en construcción del distrito capital En pocos minutos ya comenzará este diálogo bolivariano rumbo a la construcción del estado comunal Están en este momento interpretando un ritmo Al ritmo de la salsa, la orquesta de funda comunal y son Integrada por diferentes servidores públicos de la ciudad capital Al ritmo de la salsa pues entonces comienza este diálogo bolivariano Desde el 23 de enero Bueno, un aplauso a funda comunal FOM La salsa brava del 23 de enero para el mundo Funda comunal El cuarto de Tula Bueno, buenas noches nuevamente a todas Y todos los compatriotas que están aquí En la cancha De usos múltiples De El Manuel Palacio Fajardo, ¿no? Y de la Escuela Técnica Comercial Robinsoniana 23 de enero todavía huele a pólvora Y a gas lagrimógeno ¿Cuántas veces? Ah, ahorita saludó a una compañera De la parte alta del cementerio que está por aquí Está embarazada Y me estaba recordando también Cuántas veces nos corretearon De la gran Colombia para arriba A correr se ha dicho pues Plomo, plomo y más plomo Que viva la democracia del plomo pues Esa era que existía aquí La democracia del plomo La lagrimógeno El peinillazo Los desaparecidos Los torturados Y de la democracia del plomo De la burguesía Punto fijista Pasamos a la democracia Comunal A la democracia del pueblo A la democracia verdadera Así que Bueno, queridos compañeros Aquí tenemos En este diálogo bolivariano ¿Este cuál es el número? Por favor que me averigüen El diálogo bolivariano de hoy El último que hicimos Fue en el Vigía Hace una semana exactamente Fuimos a Activar Un complejo eléctrico Extraordinario Y allí hicimos un acto comunal Descomunal y comunal Descomunal por el amor Y comunal Porque es el reto Que nos hemos propuesto Agosto y septiembre De comunas La comuna O nada Dijo Chávez Entonces va a ver Como una Como una Como una Carola Chávez Aquí está acompañándonos Carola Camarada Con su sonrisa De espanto y brinco Carola Un comentario Adelante Buenas noches Y gracias por esta invitación Aquí estoy Anonadada Estas cosas me sobrepasan A mí la televisión Me Te intimida Me da como sustico Intimídala tú a ella Intimídala tú a ella Exacto Bueno que estoy Acompañando A mi amigo El ministro Reinaldo Que nosotros Hemos estado hablando Mucho desde hace Muchos años De chavismo Y el chavismo Son las comunas Así es Y ahora que Reinaldo Mi amigo Que escribíamos los dos Así como en una misma Sintonía Está de ministro Hemos seguido conversando Y hemos hablado también De la necesidad De comunicar De decir Las cosas que pasan Y que en tanto En tanta lucha De repente las dejamos pasar Porque son como cotidianas Y una de esas cosas Es la La comuna Es la vida cotidiana De un montón de gente Que está Desarrollando Sus comunas A pesar de que no Quizás no son tan visibles ¿No? Entonces era la necesidad Eso de hacer más visible Toda esta historia Que Que yo creo que Al fin y al cabo Esa historia De las comunas De la creación De las comunas De su desarrollo Es la historia Verdadera del chavismo Así es Carola Ha dicho algo muy cierto Si algo dejó Entre tantas cosas Que construyó En su corta vida El comandante Hugo Chávez Dejó como legado Este proyecto Que quizás Uno de los proyectos Más hermosos Desde el punto de vista De la construcción De una nueva sociedad De una nueva civilización Que es la democracia comunal Y no hay democracia comunal Sin poder comunal Sin consejos comunales Sin comunas Democracia comunal Ese tiene que ser El concepto central Porque si La democracia Puede existir De verdad En este Mundo que vivimos ¿No? Porque la democracia En todo caso Cuando alguien Concibió la democracia El poder del pueblo Aunque lo concibieron En sociedades Esclavistas Luego la democracia Se hizo bandera De dignidad Y poder político Con la llegada De la revolución francesa Pero la democracia Como tal Fue pensada Como otros modelos Políticos Y sociales Para sociedades Menos complicadas Menos complicadas Más pequeñas ¿No? Ciudades que no pasaban De 10, 20 mil personas En general Comunidad Familias Perdón En comunidades Que el promedio Eran 200, 500 Familias Y eran grandes Para la época ¿No? Porque eran Espacios Territoriales Y poblacionales Donde Podían interactuar Los seres humanos Podían existir Los ciudadanos Y en la base Del conocimiento De los problemas Y de la comunidad Podían Organizarse Para la toma De decisiones Luego la burguesía Desfiguró El concepto De democracia Totalmente Claro No lo va a desfigurar La burguesía Tiene todo el poder Para así Que es el poder Económico Y quiere tener Todo el poder Político Para que los recursos De un país Estén en función De sus negocios Y de sus mafias Y de sus capos La democracia Terminó siendo Un carnaval Electoral De quienes Tenían plata Para pagar Campañas electorales Y se desfiguró Y se desfiguró Eso que conocemos Como democracia Representativa Que tuvimos aquí ¿No? Y quedan algunos rasgos Todavía carnavalescos Eso sencillamente Es una desfiguración De la democracia Cada cinco años Elecciones Y la gente Iba a votar Y un mes Antes aparecían Los vampiros Entonces A meterle Cobas a la gente O pon la mano ahí Agarra ahí Quédate calladito Pues Dale Vas a votar ¿Verdad? Democracia corrompida Democracia corrompedora Ahora Para que la democracia De verdad Puede existir En el siglo Veintiuno Veintidós Veintitrés Y En estos inmensos Espacios Por ejemplo De Petare Acate Acaricuao Viven más o menos Casi seis millones De personas ¿Verdad? Y en proyección Para la tercera Década De este siglo Va a haber Aquí en este espacio Diez millones De personas ¿Cómo hacemos Diez millones De personas? Para debatir Problemas comunes Para decidir Problemas comunes Para que haya Una cultura De participación De toma De decisiones ¿Cómo hacemos? La fórmula clave La respuesta clave Para comprender Cómo va a ser La democracia En el siglo Veintiuno La dejó Chávez Y se llama Consejos comunales Comuna Poder comunal Poder popular Democracia comunal Para todo el mundo Democracia Democracia Libertad 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 Verdadera Y a través De la red De comunas A través De la red De batalla ¿Cómo es? De salas De batalla social A través De la red Del poder popular Que va mucho más allá Bueno Tener a un pueblo Oculto A un pueblo Formándose Y auto Formándose Tener a un pueblo Activado Gobernando El verdadero gobierno Democrático Es el que ejerce El pueblo En su comunidad Ustedes tienen que ser Gobierno comunal Cada vez más Ustedes vieron el ejemplo Que yo puse El cerebro ahorita El cerebro humano Por lo general Dicen los estudios Neurológicos No ha sido utilizado Más allá del 20% Quizás un Einstein Lo está bien Pronunciado ¿Verdad Carola? Einstein Mientras nos digas Einstein Einstein Como aquel Como el otro El talanquera Miren Quienes lo han utilizado Con mayor Extensión E intensidad Han logrado Ser genios De la humanidad ¿No? Ahora Dice Que hacia el futuro El ser humano Conseguirá desarrollar Aún más Las potencialidades Del cerebro Y ese ser humano Que desarrolla Aún más el cerebro Podrá ser De verdad Humano Y humana Y seguramente Entenderán Que las guerras Es la negación Más grande De la existencia Nuestra De la creación De Dios Que la explotación Llamada del hombre Por el hombre O del hombre Contra el hombre Mejor dicho Es Bueno La prehistoria Más detestable Que quedará Para la humanidad Así como Así como quedó El esclavismo ¿A usted no le parece Una cosa detestable Que hace 100 años Nuestros abuelos Solo por ser negros Descendientes africanos Fueran esclavos Y consideraban En esa época Que no tenían alma Que no eran seres humanos No les parece ¿No les parece A ustedes detestable? Bueno Así le pasará A la humanidad Dentro de unos años 100 años 200 años Considerará Detestable Que haya existido Una burguesía Y que haya habido Hombres y mujeres Que hayan sido Explotados Y sometidos Y robados Y saqueados Por esa burguesía Para ellos Tener una riqueza Ah Así será Bueno Así pasa Con el poder popular Falta Mira Cada punto Que nosotros Cada punto porcentual De la población Que avanzamos En Llamarlo Incorporarlo Organizarlo Para que sean Consejos comunales Y comunas Bueno Es un terreno Que se gana De aquí al cielo Porque el que se incorpora A un consejo comunal Y a una comuna Empieza a experimentar Un cambio Porque empieza a sentir El poder Pero el poder Verdadero El poder Para hacer el bien No ese poder Que hablan por allí Ah No que tiene el poder Que poder tiene Para robar Para mentir Para manipular Para gobernar Para grupúsculos Burgueses Ese es el antipoder Ese es el anticristo No El poder verdadero Es el que uno tiene Para hacer el bien A la comunidad Al pueblo A la juventud A nuestros niños A nuestras niñas Entonces cuando uno Entra a un consejo comunal Cuando uno se organiza En comuna Cuando uno ve Que las cosas Se pueden conversar Se pueden proyectar Se puede hacer Un presupuesto Y se puede tener Una ruta comunal Se puede tener Una radio comunal Se puede tener Una fábrica Se pueden construir Las casas De la comunidad En la gran misión Vivienda Mira Uno empieza a experimentar Una transformación Carlos Mar Decía Que el hombre En este caso El hombre y la mujer Es lo que hace Y como lo hace Él lo decía En relación A las relaciones Sociales de producción Analizando Las distintas Formaciones Económicas Sociales De la humanidad Él decía Y el ser humano Ha sido En las distintas Formaciones Lo que hace Y como lo hace Lo podríamos decir A nivel social El ser humano Es lo que hace Y como lo hace Y si usted Lo que hace Es construir El bien Para su comunidad Y lo hace Bien Con honestidad Y capacidad Usted Es un mejor ser humano Haya sido Lo que haya sido Hace un año Diez años O quince Comienza a transformarse Y la transformación Más grande Que nosotros Debemos aspirar Para vivir algún día Una sociedad Verdaderamente socialista Es la transformación Espiritual La transformación De los valores La transformación Que se da A través del amor El amor Construir una sociedad De amor Una revolución Del amor Eso no ser Mira Chávez Riendose ya En esa pancarta Está recién Afeitado ahí Chávez Arregladito Miren Aparece por todos lados El comandante Hugo Chávez Nosotros entonces Camarada Nos preparamos Y yo quiero Hacer algunos Anuncios ¿No? En relación A este tema En primer lugar Este es parte Del gobierno De calle Esta es la segunda Etapa Del gobierno De calle Que es el gobierno Comunal El gobierno Con las comunas Estamos cumpliendo El compromiso De la segunda fase Del gobierno De calle Que es el gobierno Con el pueblo Organizado Aprobando los proyectos ¿Verdad? Viendo los logros Los avances Yo quisiera decir Compañero ministro Hemos evaluado Hemos evaluado ¿Cómo hacer Para transformar El instrumento Principal que tenemos Que es el ministerio ¿No? Que es una creación Del comandante Chávez Y para ser más efectivos Entonces yo he decidido Compañero ministro Compañero vicepresidente Estábamos ahorita Reunidos He decidido ¿No? Que el ministerio De las comunas ¿No? Se transforme En un ministerio Exclusivo Y será El ministerio De las comunas Y los movimientos Sociales Populares De Venezuela Y toda la parte De protección social Yo he decidido Crear una superintendencia Social Una superintendencia Nacional Para la protección Social Que agrupe Bueno Todas las misiones Y grandes misiones Que tenía Este ministerio Que son De gran peso ¿No? De gran peso Es una Reestructuración Funcional Necesaria ¿Por qué? Porque el compañero Reinaldo Uturriza Con todo su trabajo Con todo el movimiento Popular Ahora se va a concentrar Única y exclusivamente A la función De ser el ministro De las comunas Y los movimientos Sociales De la revolución Socialista A construir El tejido Social El poder Popular Y vamos a crear Una superintendencia Por ahí está el pajarito Así 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 Se están multiplicando Pues miren Bueno todo el que sepa silbar Vamos a silbar No no así no Así no Tiene que ser Vamos a multiplicar pues Los pajaritos Y las pajaritas A volar Se ha dicho A volar Por el cielo De la revolución Miren compatriota Ajá Y hemos creado Vamos a crear Una superintendencia ¿No? Que Como dice el nombre La superintendencia Va a estar encargado De coordinar Supervisar Y lograr Un mayor nivel De eficiencia ¿En cuáles misiones? Uno Negra Hipólita Que tiene que Readecuarse Para cumplir Su función Niño Jesús Gran Misión En amor Mayor Para proteger A nuestros Viejitos Y viejitas Nuestros Abuelitos Hijos E hijas De Venezuela Una muy importante Atención Compatriotas Que tienen Alguna discapacidad Vamos a Repotenciar Y a estructurar De nuevo La misión Que lleva el nombre De nuestro santo José Gregorio Hernández Que más temprano Que tarde Más temprano Que tarde El Vaticano Tendrá que Reconocer La verdad Lo que ya Todos sabemos José Gregorio Hernández Es santo Del pueblo Hace tiempo Solo falta Que le den Su título En el Vaticano Pero ya El cura Sana Acompaña Y protege Bueno Esas son Las dos Primeras Decisiones Otra propuesta Decisión Compañero Reinaldo Y tu risa Camaradas Y camarados Millones Y millones Y millones Fíjense Ahí Nosotros Estuvimos Pensando Mucho Cómo Hacer Para Lograr Dar Un fuerte Impulso A todos Los proyectos Comunales Y que Se multiplicaran Los consejos Comunales Y se Articularan De verdad Aún Más Comunas Cómo Hacer Y partimos De un hecho Digamos Lógico Muy sencillo Es necesario Saber Cuántos Somos Dónde Estamos Qué Hacemos Cuántos Consejos Comunales Hay En cada Parroquia En cada Municipio En cada Estado Cuántas Comunas Están Articuladas Qué Nivel De Desarrollo Tienen Las Comunas Nivel De Desarrollo Alto Nivel Medio Nivel Primario Verdad Saber Cuántos Somos Dónde Estamos Qué Hacemos Eso Es vital Ahora Para lograr Ese Objetivo Yo propongo Que hagamos Una Jornada Nacional De Activación Y Censo De Todas Las Comunas Y Consejos Comunales Del País El Sábado 7 Y Domingo 8 De Septiembre Jornada Nacional Ese Fin De Semana Nos Vamos Gobierno De Calle Y No Vamos A Hacer Más Nada Ese Fin De Semana Reinaldo Con Todo El Estado Mayor El Equipo Que Tú Tienes Los Equipos Estadales Por Ejemplo Cuántas Salas De Batalla Social Hay En El País Cuántos Consejos Comunales Conocidos Registrados Referidos Olfateados Cuántos Cuántas Comunas Reinaldo Turrisa Danos Los datos Que Ustedes Manejan Porque Es muy Importante Para que Fíjense Sería Dentro De Dos Finas De Semana No Vamos A Hacer Más Nada Yo Me Voy A Ir A Recorrer Varios Estados Para Presenciar La Activación Y El Censo ¿Cómo Sería Reinaldo? Bueno Vamos A Activarnos En El Trabajo Porque A mí No Me Van A Y ¿Dónde Están? Aquí Está El Papel No Yo Quiero Ver Ese Consejo Comunal En La Calle Pintando La Escuela El Liceo Haciendo Una Obra Haciendo Un Mural Haciendo Algo ¿Verdad? ¿Verdad? Reinaldo Y Turrisa Reinaldo Y Turrisa Ese apellido Es Vasco Y Turrisa O sea Reinaldo Y Surrisa Nos va a hablar Ahora Adelante Si Presidente Fíjese Nosotros Venimos Trabajando En ese Diagnóstico Poniéndonos Un poco Al día Con el Tema De la De la Cifra Nosotros Partimos De la Premisa De que Hay que Ser Sumamente Riguroso Y Estricto En el Tema De la Cifra Hasta Ahora Nosotros Tenemos Registradas Yo no sé Dónde Mostrar Esto Tenemos Registradas 103 Comunas Que están Registradas Oficialmente Digamos Reconocidas Por el Por la Sí Por la Taquilla Única ¿No? Que es como se llama 103 Comunas A nivel Nacional 103 Comunas Ahí Ahí Tiene un Mapa ¿Ves que Parece Mapa De Venezuela Ahí se Ve como Con la Marca En la Región Centro Occidental Están Ubicadas La Mayor Cantidad De Comunas Registradas Fíjense Ustedes Que en Oriente Aparentemente Y en El Sur Del País Hay Muchísimo Menos Ajá Así es Los Estados Donde Más Hay Es En Lara En Lara Hay un Desarrollo Extraordinario De Comuna Hay 33 Comunas Bueno Lara Ha tenido Históricamente Una gran Tradición Organizativa Para las Cooperativas Comités De Salud En Los Años 80 90 Pero Fíjense Presidente En El Estado Falcón Que También Es Un Estado Con Una Larguísima Tradición De Organización Ahí Hubo Hasta Guerrilla Hubo Frente Guerrilleros José Leonardo Chirino Como Todos Saben Allí Nosotros No Habíamos Registrado Ninguna Comuna ¿No? Entonces Ahí Nosotros Nos apuramos Un poco Nos pusimos Las pilas Como quien dice Y ahorita Hace muy Poco Registramos 14 En una jornada Muy intensa Y muy Muy hermosa Además Muy extraordinaria Por aquí Hay algunos voceros De la Sierra De Falcón En Mérida También hay un desarrollo Importante De comuna Registrada Y hacia los llanos Luego Están Las que nosotros Reconocemos Digamos Como O identificamos Más Que reconocemos Como comunas Socialistas En construcción Por ejemplo Presidente Aquí Entrarían Todas las comunas De distrito capital Nosotros creemos Con Mucha humildad Lo planteamos aquí Nosotros creemos Que eso 277 377 En todo el país 377 En todo el país En construcción En construcción ¿Cuántas llevamos Sumando los dos? 377 480 Van 480 Entre comunas Que consideramos Avanzadas Y comunas Que están a un segundo nivel En construcción Bueno Pero para terminar El comentario De las comunas En construcción Nosotros allí Tenemos que seguir Trabajando De hecho Nosotros tenemos Previsto en este acto Entregar cinco Certificados de registro Porque es que hay muchas Estas comunas Que nosotros Denominamos Como todavía En construcción Son comunas Que nosotros Perfectamente Podemos registrar Son comunas De hecho ¿No? Además que bueno Tendríamos que revisar Incluso la noción Porque una comuna Nunca deja de estar En construcción Realmente ¿No? Y lo otro Para terminar Presidente Hay 480 Territorios Que nosotros Donde Bueno Nuestro pueblo Organizado Ha manifestado Su Voluntad Su disposición De organizarse En comunas Y este es el mapa En total Eso suma Si no me equivoco 890 ¿Verdad? Esto es una Como dicen por ahí Si mal no te equivoco Si mal no me equivoco Esto Por supuesto Es una cifra Que está Variando Aumentando Progresivamente Ya mañana La cantidad De la semana Que viene Pues las comunas Registradas Serán más Las comunas En construcción También Variarán la cantidad Y sobre todo Los territorios Donde Nuestro pueblo Manifiesta Su voluntad Ahora bien Yo creo Presidente Que esa jornada La que usted ha convocado Sirve por una parte Para identificar Para verificar ¿No? El funcionamiento real No solamente De las comunas Sino de los consejos comunales Y de otras formas De organización Pero también Estoy seguro Presidente Nos van a servir Para darnos cuenta De aquellos lugares Donde existen Y nosotros No los hemos identificado Todavía Correcto Todavía no los hemos identificado Que fue un poco La experiencia nuestra En el gobierno De la eficiencia En la calle Usted lo plantea Y lo plantea Correctamente Esta es la continuidad Esta jornada Que nosotros Estamos desarrollando Por regiones Nosotros nos hemos venido Reuniendo De acuerdo a ese criterio Básico Para nosotros De las redes Nosotros Esas reuniones Que estamos haciendo Con las comunas Hicimos una primera reunión Donde estuvo nuestro vicepresidente Con las comunas De Lara Falcón y Zulia Y luego Con las comunas De la red y central Esas reuniones Nosotros Las hacemos Como continuación Efectivamente Del gobierno De la eficiencia En la calle En el entendido De que para nosotros Es fundamental Presidente Escuchar En primer lugar Escuchar Y conocer Y aprender De las experiencias De nuestro pueblo Que está organizado En comunas Y bueno La conclusión Es muy similar A la conclusión Que nosotros sacamos En el gobierno En la eficiencia En la calle Y es que Precisamente Queda mucho Por aprender Digamos Hay una potencia Hay una extraordinaria Potencia allí Desplegada por todo El territorio nacional Que nosotros Como gobierno Revolucionario Lo que tenemos que hacer Es acompañar Y fortalecer Para que se siga desarrollando Así es Y fíjense ustedes Vamos a tomar Sábado 7 de septiembre Domingo 8 de septiembre Como un punto De partida Nuevo Para La investigación Acción Ustedes saben bastante De que estoy hablando Porque es un concepto Fundamental Para la construcción De la metodología Del nuevo conocimiento Comunal El conocimiento Que alimenta La conciencia Del liderazgo Comunal Tiene que surgir A partir de la investigación Diagnóstico Acción Reflexión Son tres momentos En el ejercicio Del pensamiento Y de las capacidades Humanas Individuales Y colectivas La investigación De un tema Un problema Un asunto Tema A investigar Cuántos consejos Comunales Salas de batalla Social Y comunas Existen En el país Temas complementarios Qué nivel De desarrollo Tienen Dónde están Qué hacen Cuánto tiempo Tienen fundada Etcétera Etcétera Los etcétera No pueden ser Muchos Para uno Poder ubicar El foco A la investigación Primer punto Saber Qué vamos A investigar Sencillo Segundo Planificar La estrategia Cómo Nosotros Vamos A investigar Ahí le Toca A Y quiero Anunciar Aquí La activación Para ¿Para cuándo? La activación El próximo Lunes Allí In situ En una Comuna Del país Que ustedes Deben seleccionar La activación De la comisión Presidencial Designada Por el comandante Chávez Para la construcción De las comunas Presidida por Jorge Arriaza Vicepresidente De la república Y Reinaldo Y Turrisa Como secretario Ejecutivo Que tiene Componentes Múltiples Entonces Segundo Tema Cómo Vamos A investigar Estoy Proponiendo Y ¿Cuándo? Estoy Proponiendo Una fecha Para arrancar Pero Con el método De investigación Acción Esto no es Para dentro De dos años Dentro de dos años Sí Después de la Investigación Hemos comprobado Que existen 245 comunas Para que no sirve Y la revolución Ah Por eso la revolución Es cayendo Y haciendo Investigando Y actuando Entonces La primera etapa Es investigación ¿Qué vamos a investigar? Está clarito Pues ¿Cuándo vamos a investigar? Arrancamos 7 y 8 Pero el 9 Tiene que haber un producto Ya Si dentro del producto Del 9 Es Hay que seguir Investigando Está bien Pero ya tenemos Un producto ¿Verdad? ¿Dónde vamos a investigar? En la candela En la calle Cero Telefonito Y computadorcita Aire acondicionadito Y se sabe mucho Y se sabe mucho Pero no se sabe nada A la calle Allí La candela Allí Donde está la gente Haciendo patria Y todos El primero El primero que tiene que salir A la calle A investigar Se llama Nicolás Maduro Que tiene que dejarse De burocracia Para la calle Y todos los ministros Nosotros vamos a distribuir Los ministros Reynaldo Todos los ministros Y ministras Vice ministros Y vice ministras Presidentes de institutos Todo el mundo Siete y ocho Vamos a distribuirnos Por todos los estados Del país Bueno A Reynaldo Le tocará uno No sé Carabobo A Jorge Riaza No sé Anzuategui De repente Vamos a ir para el Zulia Pero es para meternos Allá adentro A la Venezuela Profunda Esto es fundamental Para tomar Por los cachos Este toro Bravío De la construcción De las comunas Y hacer lo que decía El camarada Me olvidé el nombre ¿Vale? Robert Longa Camarada Robert Longa El filósofo del 23 Tremendo filósofo ¿Viste? Cita así a Mesaro Como quien cita a Pedro Pérez Aquí en la esquina Se lo sabe Al pelo A Dussel A Chávez A Fidel A Mao Zedong A la comuna De Chang Lin Fíjense Esta es la nueva Venezuela La Venezuela potencia La Venezuela posible La Venezuela buena Y nueva La Venezuela esa Debe quedar atrás La Venezuela de la burguesía Pátrida De la politiquería amarilla De la burguesía Podrida amarilla Tiene que quedar atrás Tiene que florecer El tricolor hermoso De la buena Venezuela De la nueva Venezuela De la gente Que ama Y que construye Amando Ese es el reto Que tenemos Siete y ocho Arrancamos Ustedes definen Una cosa Que sea práctica Que sea Pero yo les propongo Y Delsi se encarga De reproducir esto Varias veces Yo les propongo Salas de batalla social Consejos comunales Comunas Que existen en el país La mejor forma De hacerse visible Para el censo De activación Del siete Y el ocho de septiembre Es salir ustedes Con un plan De hacer algo En la calle Yo les propongo Bueno seguramente Ustedes ya tienen Su plan De estar en la calle Yo les propongo Un tema Un temita pues Para que lo pongan Ahí en la agenda El lunes 16 Arrancan las clases Vámonos para las escuelas Y los liceos Pues el siete Y el ocho Y le hacemos Un cariñito profundo A los liceos Y escuelas Que lo necesiten Vamos todo el mundo Con su pote De pintura Verdad Con su mopa Para limpiar Todos juntos Y allí nos concentramos En las escuelas Y liceos En sus alrededores Y allí nos vemos Las caras Nos registramos Y después viene La clasificación Ustedes encontrarán Que clasificación Tú dijiste ahorita Un tipo de clasificación Dijiste Comunas inscritas Ya en fase avanzada Comunas en construcción Y la tercera fue Comunas reportadas Potenciales Sí, potenciales comunas Bastante Pongan ustedes Que llegamos a mil comunas Un punto de partida Gigantesco Nunca antes El movimiento popular Revolucionario venezolano Tuvo Tanto pueblo Tanta fuerza Tanta conciencia Nunca antes Jamás 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 ni nunca Pues Solo en esta etapa En la era bolivariana De Chávez Este movimiento popular Revolucionario Ha tomado el poder Para no dejárselo quitar Más nunca Más nunca El poder popular Bueno continuamos Antes de dar los pases Ya vamos a dar los pases Pero yo quería anunciar varias cosas En ráfaga pues En cuarto lugar Está muy avanzada La orden que le di A la recién juramentada Joven Revolucionaria Ministra de Comunicación E Información Aquí está Del Cieloína Rodríguez Gómez Aquí está Un cerebro Es Delci Para la planificación Y la lucha comunicacional La gran revolución Cultural y comunicacional Que debemos activar Con fuerza Estamos preparando Las condiciones Para activarla Completa Una gran revolución Cultural Y comunicacional En ese sentido Yo quiero anunciar ¿No? Que Ya está muy avanzada Más de lo que ustedes saben Creen eso Imaginan La creación De la televisión De las comunas TV comunas TV comunas Y en TV comunas Después anunciamos Cómo va a ser ¿Verdad? Cómo va a ser Dónde va a ser Cuándo va a ser Más rápido Lo que ustedes creen Y en TV comunas Vamos a instalar Una escuela De televisión Radio Y prensa comunal Para que venga Todo el mundo A formarse allí Y formemos Los comunicadores Comunales Para que ustedes Tengan su radio Su televisión Comunal ¿Por qué no? Para que ustedes Tengan Ese proyecto Lo dejó En el CIPSI Nuestro querido Compañero Ernesto Villegas Polhat Periodista Venezolano Que está aquí Yo quisiera que me comentara algo Sobre esos proyectos Comunicacionales La democratización De la sociedad Venezolana Ernesto Villegas Polhat Gracias presidente Bueno Muy emocionado De estar aquí Con esta gente hermosa Que nos acompaña En esta experiencia Extraordinaria De la construcción De la patria nueva Es muy significativo Además el lugar Donde estamos Acá venía Sucesivamente El comandante Chávez A ejercer Su derecho Al voto Y el país El mundo entero Tenía los ojos Puestos sobre este lugar Como lo sigue teniendo Puesto En Venezuela Donde Chávez Sembró su semilla Que está germinando Cada día más Y lo muestra Esa exhibición Que hemos visto Ahora En el campo De la comunicación Popular Claro presidente Es muy Reconfortante Muy emocionante Escuchar Esta nueva Fisonomía Que se le está planteando A esa televisora Y a esa escuela Porque Es una necesidad Humana La comunicación Y hemos En mucho Tiempo Percibido Una visión Anacrónica Que confina La comunicación Al ejercicio De un oficio De una profesión Como que si eso fuese El coto Privado De los que somos Periodistas Pasamos por una universidad O tuvimos un título Nos escribimos En un colegio Pero resulta Que somos comunicadores Desde el momento En que recibimos La nalgada inicial Y lloramos Y le decimos Al mundo Aquí estamos Aquí existimos Sentimos Y reaccionamos Y esa comunicación Humana Que no requiere Título No requiere Mayor Profesionalidad O profesionalización Pues Se desarrolla Comúnmente En la calle Entre nosotros En la familia En el sitio De trabajo En el sitio De estudio En las formas De agregación Humana Y en la revolución Bolivariana Esa forma De comunicación Ha encontrado Como en ninguna Otra parte Y en ningún Otro tiempo Formas de expresión Extraordinarias En medios De comunicación Alternativos Comunitarios En televisoras Radios Periódicos Que han sido Impulsados Desde el gobierno Bolivariano Y ahora Con esta forma De agregación De esta forma De organización Que es la comuna Se dan formas También de comunicación Que deben ser apoyadas Por eso Esa escuela Es importantísima Vamos a darle La mano Vamos a ver Como se da de la mano El conocimiento Con el ejercicio No somos enemigos Del conocimiento Todo lo contrario Una de las grandes Fortalezas De la revolución Ha sido poner a estudiar A nuestro pueblo Millones y millones De personas Se han encontrado Con el estudio Con el conocimiento La democratización De la comunicación Y las herramientas De la comunicación Deben estar al servicio De todas y de todos No solo de un grupo No solo de unos propietarios O de un sector profesional Determinado Yo soy orgullosamente Periodista Eso no me lo quita nadie No me lo puedo quitar Es una condición Que uno adquiere Pero somos tan comunicadores Los periodistas Como los ciudadanos Comunicadores y corrientes Que en una comunidad Desarrollan una manera De comunicarse Para por ejemplo En una situación De emergencias Como las que suceden Con las lluvias Caramba Debe haber una red De comunicación Que nos permita Advertir sobre la inminencia De un peligro Y sobre las formas De organizarnos Frente a esa contingencia Eso se ha visto ya Desarrollado En muchas formas Que tienen nuestras comunidades Ahora esta escuela Y esta televisora De las comunas Puesta además Al servicio De la democratización Del conocimiento Sobre la formación De la propia comuna Lo que tiene Robert Por delante Es una tarea tremenda Junto con el resto De los compañeros De esta comuna Que es masificar Multiplicar la experiencia Incluso Multiplicar Aquellos errores Que hayamos podido Cometer en el camino Para que Sepamos Que por ese camino No es Sino por este otro Que ya ha sido ensayado En fin Estas herramientas De comunicación Que está poniendo El gobierno bolivariano A disposición De nuestro pueblo Van a potenciar Las experiencias positivas Creando un futuro mejor Para nuestras hijas Y para nuestros hijos Y yo felicito A mi querida amiga Y camarada Delcy Rodríguez Una gran revolucionaria Una mujer extraordinaria Con una gran capacidad De trabajo Por echar adelante Esta y otras iniciativas Que forman Un continuo Que ha desatado Una furia comunicacional En Venezuela Con el impulso Del comandante Chávez A la comunicación alternativa Y comunitaria Y a todas las formas Organizativas Hoy Venezuela Cuenta con una Multiplicidad De comunicadores En los distintos Modos de propiedad Porque aquí En efecto Hay medios De comunicación Comunal Medios de comunicación Del Estado Y hay medios De comunicación Privados Como nunca antes Usted convocó Una rueda de prensa Y verá Esa cantidad De televisoras Radios Periódicos De distinto Origen y propiedad Eso no lo pueden Negar aquellos Que se empeñan En tapar En tratar de tapar Con un dedo La verdad Así que Felicitaciones Presidente Felicitaciones Adelcy Felicitaciones A los causavientes De esa nueva TV Comunas Y de esa escuela De comunicación Popular Que hemos de ver Con mucho entusiasmo Felicitaciones Adelante Entonces Ahí en la televisión Comunal O la TV Comunas Tiene que ser una televisora De lo mejor De este país Y del mundo Así es como Telesur Telesur es admirada Por el mundo entero Así como es Venezolana De televisión Lo mejor TV Comunas Tiene que ser Lo mejor De lo mejor De lo mejor Ahí tiene que Vivirse la experiencia De ustedes Y como el modo De vida comunal Es superior Al modo de vida Individualista Capitalista Como el modo De vida comunal Es el modo de vida De la felicidad Social Y eso se tiene que mostrar En documentación Video Programas musicales Novelas Nove comunal ¿Verdad? Y aparece ustedes Allí en la novela Una novela bien hecha Pues Y después se la vendemos Al mundo ¿Verdad? Mira Actuando en la novela Y mostrando Cómo es que funciona La comuna Etcétera Etcétera Cuántas cosas Se pueden mostrar ¿Verdad? Película Cortometraje Humor Full humor Porque si algo Tenemos nosotros Es que somos Un pueblo De muy buen humor Si no vean La película Bolívar De Luis Alberto La Mata Protagonizada por Roque Valero Y Jorge Reyes Extraordinaria Película La burguesía Ahora la quiere Perseguir Hay una Organización Llamada Cines Unidos Que la está Perseguiendo Ahora O sea Bolívar Perseguido Por la burguesía ¿Ah? Pero no podrán Con Bolívar No podrán Ese Bolívar Que ha hecho Luis Alberto La Mata Bueno Es capaz De trascender La censura La censura De la burguesía Bolívar Puede más Que todos ellos Mucho más Que todos ellos Muy mal Le va a ir A esa gente Que censura Bolívar Muy mal Muy mal Oigan bien Muy mal Le va a ir A esa gente Que porque es dueño De una sala de cine Censura a Bolívar Ustedes se imaginan Censurar al Libertador Esa es la democracia Que ellos creen Si ellos tuvieran El poder político Este pueblo No existiera Fuéramos Invisible Y siguiéramos Nosotros Oliendo a Bomba lacrimógena Y a plomo Caballero Y peinillas Y bueno Ajá Continuamos Camarada Otra cosa importante Camarada Reinaldo Y tu risa Y compañero Pónganse en contacto Ya está avanzando Muy bien Y vamos a lanzarlo A una fecha Clave Vamos a lanzarlo El 16 Lunes 16 de diciembre Lanzamos A la vida pública El gran movimiento El gran movimiento De teatro infantil Y juvenil César Rengifo El 16 de diciembre Que va a tener Como epicentro Las escuelas Los liceos Bueno Bueno Yo les puedo decir Los mejores Actores Las mejores Actrices Directores Dramaturgos Guionistas De este país Todos Están incorporados Se quedan locos Se quedan locos Si digo nombre Los mejores Y las mejores Se han incorporado Ah Entonces yo quiero Compañero Que construyamos 16 de septiembre Ahora el lunes Dije diciembre Corrijo 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 El 16 de septiembre El lunes El día que arrancan Las clases En nuestra patria Ese día Nace Para el mundo El gran movimiento De teatro infantil Y juvenil César Rengifo En las escuelas Liceos Y yo les propongo Que construyamos El movimiento Teatral infantil Y juvenil César Rengifo En todos los consejos Comunales Que todos los consejos Comunales Tengamos Un grupo De teatro infantil Juvenil Mira La revolución Cultural Tiene que ser Concreta Fíjense ustedes El teatro Es como Una disciplina Base Del teatro Se desprende La poesía La literatura El cine De donde viene De donde viene El cine Y lo que conocemos Viene del teatro Hecho imagen Y después Su propia técnica La televisión El teatro El teatro es como Un arte madre De allí Nace en el resto La música Bueno la música Fue previa al teatro Como creación humana Pero el teatro Es un gran Es un gran Creador Miles Millones De niñas Niños Jóvenes Y después adultos Con una cultura Basada en el conocimiento En lo bello Lo que decía El camarada Robert Longa Robert Longa Lo dijo Ah Ajá Correcto Robert Longa Lo dijo Las trece Eficiencia Eficiencia Revolucionario Ética Y estética En el teatro Y en general En la cultura Uno llega a adquirir Las dos E Parte de las dos Que es la ética Y la estética Combinada Para construir Un ser humano Distinto Además Nosotros concebimos Todo este poderoso Movimiento De orquestas Infantiles Y juveniles Y todo este poderoso Movimiento De teatro Infantil Y juvenil Que se va A esparcir Por nuestra patria Como vacunas Así como A los niños Chiquiticos El primer Mes que nace Que ponerle La vacuna Múltiple La triple La cuátriple Como ocho Vacunas ¿Verdad? Bien bueno ¿Verdad? El avance De la ciencia Y los niños Quedan inmunizados Ante Los virus Y riesgos Bueno Nosotros Tenemos que vacunar Nuestros niños Ustedes saben Ante qué Tenemos que vacunarlo Tenemos que vacunar Su mente Su conciencia Su alma Tenemos que vacunarlo Frente a los antivalores Del capitalismo Del individualismo Del culto a la violencia De la drogadicción Tenemos que vacunarlo Ante el consumismo Capitalista Que nos bombardea Un niño Un niño Un niño con cultura Con conciencia Un joven De bien Está preparado Para vivir Esta sociedad Pero sobre todo Para construir Una sociedad Distinta Así que la más Grande vacuna Que puede existir Frente a los Antivalores Corruptos Del capitalismo Es La poesía El teatro La cultura La conciencia La expresión Eso es en quinto lugar En sexto lugar Camarada Ustedes han sido Realmente un milagro Para la consolidación De la gran misión Vivienda Venezuela Yo les propongo Bueno A todos los consejos Comunales Se lo propongo Oído Hace falta Hacer un esfuerzo Superior Para dos cosas Que están hermanadas Hermanarlas Estas dos tareas Allí en la práctica Uno Es la gran misión Vivienda Venezuela Y en segundo lugar El relanzamiento Que yo he hecho De Barrio Nuevo Barrio Tricolor Yo quiero Que ustedes se encarguen De Barrio Nuevo Barrio Tricolor Eso es una tarea Tuya Reynaldo Es tuya Ya vamos para allá Es tuya A partir de hoy Barrio Nuevo Barrio Tricolor Combinado Con Rafael Ramírez Gran misión Vivienda Venezuela Combinado Bueno Con el vicepresidente Ejecutivo Que está encima De toda la jugada Allí dándole Trabajando Incansable Combinado Con Ricardo Molina El gran ministro De la vivienda Que tiene la revolución De gran capacidad Pero realmente Después de evaluar Estos meses Cómo ha venido Evolucionando Barrio Nuevo Barrio Tricolor Eso es una misión Que le corresponde A las comunas A los consejos comunales A las salas De batalla social Barrio Nuevo Barrio Tricolor Sílva duro Vale por allá ¿Quién es que silba? Párense que silba Para ver Vamos Mira, mira, mira Ah, pero yo silbo Sin ponerme la mano ahí Pa' ver, pa' ver No puede Mira, mira En séptimo lugar En séptimo lugar Yo quiero Proponer Y reiterar Una idea Que lancé allí Al calor De las muestras Que estaban ustedes Exponiendo De los logros De las comunas De Antímano Del Paraíso De 23 de enero De La Vega Cementerio El Valle Caucahuita Miren Bueno Bueno En séptimo lugar Y con esto Vamos a hacer el pase Ahora A las experiencias comunales En séptimo lugar Compañero Jorge Riaza Jorge Riaza Que es estudioso De estos temas Del poder popular De la economía Compañero Reinaldo Turrizo También estudioso Escritor Pensador Intelectual Orgánico No es intelectual Inorgánico Como hay algunos Que al final Hablan y escriben Lo que se les ocurre Porque nunca han vivido En la realidad Lo que es La candela De construir Un consejo comunal Lo que es Oír al pueblo Discutir Aprender Enseñar Esa candela Es de todos los días Hay quienes Se especializan En A veces Hablar Y hablar Bueno Aquí hay democracia Hablen y escriban Lo que quieran Pero Cuando se trata De construir Es distinto Por eso que yo le digo Investigación Acción Reflexión Siempre de una investigación Surge una información Y de allí un plan De allí a la acción E inmediatamente A la reflexión Es un proceso Que cuando se hace sistemático Te va dejando Una capacidad De creación De conocimiento Infinita Ahora Lo más importante No es crear conocimiento Por crear No Es conocimiento útil Conocimiento práctico Pudiéramos decir Conocimiento revolucionario Es conocimiento Para mejorar la vida No es conocimiento Como dice el comandante Fidel Castro Le enviamos un saludo Al comandante Fidel Castro Comandante Revolucionario De todas las épocas Y tiempos A Cuba A Raúl A nuestra hermana Cuba Socialista La Cuba De todos los tiempos Como dice Fidel Castro Que hay a veces Científicos Que dedican Toda su vida Y su conocimiento Y su capacidad Para descubrir Un tema científico Después escriben Después escriben un libro Publican el libro Y están felices Conocimiento para los libros Está bien Eso hay que hacerlo Conocimiento académico Pero el conocimiento Que nosotros necesitamos Para una nueva humanidad Es el conocimiento Que transforma El conocimiento práctico Útil Revolucionario El conocimiento Que nos permite Hacer Y ser Mejores Así que Investigación Acción Reflexión Acción Investigación Reflexión Acción Reflexión Siempre la acción Siempre la acción Siempre la acción Transformadora Consciente Ahora camarada Un tema clave El séptimo El tema de la economía comunal Yo propongo Que nos replanteemos Todo el tema De la economía comunal Pero bien replanteadito Por ahí había Una propuesta Que no me ha llegado Que la evaluamos Con Héctor Rodríguez No llegó al final Nosotros hemos evaluado Casi 200 Nuevos proyectos Pero proyectos Para Producir alimentos Proyectos para Servicios públicos Transportes Proyectos Proyectos para Distribuir Y comercializar Productos Proyectos Para producir Testiles Para transformar El aluminio En Servicios Útiles Para la familia Hoya Etcétera Cubierto Etcétera Etcétera Proyectos para Construir Autopartes Partes O partes De maquinarias Mil cosas Compatriotas Lo que se puede hacer En el espacio De la economía Comunal Se pierde de vista Y si Venezuela Le tiene que aportar Algo A la economía Política Del siglo XXI Es esto Vamos a desarrollar Una poderosa Economía Diversificada Comunal Que lo produzca Todo Que lo produzca Todo Y que nos ayude A incrementar La felicidad El bienestar Y el vivir bien Que son conceptos Profundamente vinculados Al socialismo Venezolano Al socialismo Del siglo XXI Al socialismo Bolivariano Vamos a replantearnos Lo que decíamos Tenemos un banco Comunal ¿Verdad? Una institución Revisemos Que ha funcionado Que no ha funcionado Y replanteémonos Para constituir Poderosos bancos Comunales Allí concreto En su comunidad Vamos a financiar Yo les digo Nosotros El gobierno Revolucionario Tenemos los recursos Para financiar Los proyectos De desarrollo Económico Que tienen las comunas No nos faltan Los recursos Ahora vamos A ver el plan Vamos a ver el plan Y veamos Como prospera Yo quiero felicitar A los equipos Económicos De gobierno Hoy se dio Una buena noticia Que tiene amargado A los amargado Tenga la seguridad Que mañana No la sacan En la prensa Burgues Porque nosotros Hemos venido Mira Después del saboteo Que le hicieron A la economía Y el ataque económico Que sufrimos En noviembre Y diciembre Con el comandante Enfermo Del ataque económico Que sufrimos Enero Febrero Marzo Abril Y en posteriori Nosotros hemos venido Mira ahí Guapiando Y recuperando La economía Como dicen En italiano Leggermente Poco a poco Lentamente Pero de manera Sostenida Y bien bueno El Banco Central De Venezuela Acaba de decir Que la economía Venezolana En este segundo trimestre Creció El 2.6% O sea Llevamos el ritmo De crecimiento Casi de toda La región Latinoamericana Siguen atacando La economía Ustedes Saben Pero vamos a ver Quien puede más Pueden más Los especuladores Capitalistas Y la derecha Corrupta Amarilla O podrá más El pueblo Y el gobierno Revolucionario Ahí estamos En el escenario Ahí estamos En el escenario Yo llamo al pueblo Al combate A continuar trabajando Trabajando Combatiendo Defendiendo La economía Del país Defendiendo La economía Del país Y Una de las mejores Formas de defender Es construir Y una de las mejores Formas de construir Es que ustedes En esa reunión Del lunes Ya presenten Resultados Y soliciten Los recursos Para empezar A financiar Los proyectos Económicos De cada consejo Comunal Y de las comunas Proyectos para la economía Del país Vamos para adelante Cuente conmigo Para eso Así es que se gobierna Así es que se gobierna Así es que se gobierna Bueno compatriota Diálogo Bolivariano Número 25 Número 26 Miren ustedes Apenas Fíjense Qué cosas Apenas Cuatro meses Y hemos hecho 26 diálogos Bolivarianos Cuatro meses Son Cuatro por cuatro Dieciséis Dieciséis Semanas Cuántos días Son Dieciséis por siete Ciento Seguro Seguro Tan como Menentes La otra vez Que le pidieron Cuatro por cuatro Ochenta y nueve Ciento Veinte Ciento Ciento Doce días Exacto Y en ciento Doce días Hemos hecho Veintiséis Diálogos Bolivarianos Por todo el país Ah Medio Guarilei Y diálogo Bolivariano Es cuando nos ponemos Aquí en la mesa Bonita Nos ponemos Serios Y hablamos Un rato Hacemos Pases Pero gobierno De calle Cuántos hicimos Y hemos hecho Hablando Del presidente De la república O sea Este que está aquí Pues Usted es el ligero Este que está aquí Hijo de Chávez Pues Y yo estoy aquí Porque ustedes Ratificaron La orden Del comandante Chávez Así es Entonces Pero cuántos Actos Actos Hemos Ha hecho El vicepresidente Cien más Cuántos Eventos Eventos De trabajo Reuniones Como esta Y muchas más Ha hecho Reynaldo Y Turrisa Cien más Cuántos recorridos Y eventos Ha hecho La jefa De Caracas Jacqueline Farío Doscientos más Un gobierno En la calle Con la calle Con el pueblo Incansable Trabajando Trabajando Y trabajando Otro récord Que rompimos Es un récord Mundial Ah pero ¿Qué qué? Ah Imagínense ustedes Y el Alcalde De lujo Que tiene Caracas Jorge Rodríguez Incansable Recorriendo La ciudad Pero además Jorge Rodríguez Hace algo Que poco se muestra Delcy Delcy es su hermana Pero es la ministra Poco se muestra Jorge Rodríguez Calladito Se pone su bata De médico Su estetocopio Y se va A un A un barrio Adentro A un ambulatorio Y se queda Todo el día Atendiendo adultos Niños Niñas Eso es muy bonito E importante Ustedes saben por qué Porque él no pierde Su esencia Allí él Sigue siendo Jorge Rodríguez De siempre El ser humano Sensible El médico De los pobres El médico Del pueblo De Caracas Jorge Rodríguez Gómez Bueno Fíjense ustedes Otro récord Otro récord Que ayer Fíjense Como a las 4 o 5 De la tarde El twitter Que yo abrí Hace 16 semanas 112 días Lo abrí Parece que es un récord Por lo menos En América Latina Y el Caribe El hecho Después del comandante Chávez Como está claro No Que nadie se confunda Después del comandante Chávez Que apenas en 112 días 16 semanitas Yo ayer llegué A la cifra De un millón Trescientos mil Seguidores En twitter Un millón Trescientos mil Seguidores Rumbo A varios millones Ahora eso Eso Ustedes se enteraron Por la prensa De eso Lo ocultan Le tienen miedo Yo convoco A toda la juventud Venezolana A todo el pueblo De Venezuela Vamos al combate En las redes sociales En twitter En facebook Con la verdad De Venezuela Desde ya Quien no tenga Un facebook Quien no tenga Un twitter Que lo abra Y vamos al combate En las redes Con Foro Candán A la tropa Con todo el mundo Con la ola Bolivariana Vamos a unirnos Todos Y todas Para dar El combate En las redes sociales Y seguir Venciendo en las redes Porque fíjense ustedes Ayer Delcy me dijo Mire Compañero presidente Hay un grupo De redes sociales Que lanzaron Una Como se estaba cumpliendo Un millón trescientos mil Se estaba llegando Un grupo de redes sociales Lanzaron Una etiqueta Llamada Hashtag Una etiqueta Que pone en numeral Sigamos a Maduro Como conmemoración Pues de que eso había pasado Bueno En veinte minutos Se colocó En la principal etiqueta Del mundo Y de Venezuela Veinte minutos Logramos La tropa Forocandanga O la Bolivariana Somos El pueblo Bolivariano En combate Allí En las redes Así que Vamos a seguir Combatiendo Y venciendo También a la derecha Corrupta Allí en las redes Diciéndole las verdades Ay Que verdades Voy a llevar yo Para la asamblea nacional Yo los invito A que me acompañen El día que vaya A la asamblea Todo el pueblo Me acompañe Ellos están En un debate Interminable Que si el diputado Noventa y nueve Que el noventa y ocho Que el cien Porque ustedes saben Que la constitución Estipula Las tres Ya vaya Les voy a leer El artículo Doscientos tres Hoy una diputada Fascista Se equivocó Y dijo Artículo doscientos Se equivocó Tiene que leer mejor Una de las diputadas Más fascistas ¿No? Aquí está Es parte Del contenido Tiquitín Dos terceras Ahí ya calificamos Ajá Son leyes Habilitantes Artículo doscientos tres Artículo doscientos tres Uno Dos Tres El cuarto párrafo Hay que tener la constitución En manos Miren nosotros vamos a Regalarle A los niños Niñas de Venezuela El día que empiecen las clases Y a la juventud venezolana Cinco millones De constituciones Hermosamente Preparadas Miren ustedes Hermosamente preparadas Para los niños Niñas ¿Ves? Bien guiadas Es una constitución muy hermosa Para los niños y niñas de Venezuela Están muy bien preparadas Miren que hermosura De trabajos Hizo Omar Cruz Y otros artistas Venezolanos Le vamos a dar A estos niños Para que la defensa De la constitución La haga Todo nuestro pueblo Toda nuestra familia Toda nuestra familia ¿Qué le pasó a este aquí? Camarada Épale A él quiere Bueno la primera constitución Levántalo Bueno la primera constitución Se la voy a regalar Él vino a buscar su constitución ¿Cómo te llamas tú? José Manuel González José Manuel González ¿Dónde vives tú? ¿Dónde vives? En En Rosalía ¿Y tu nombre? ¿Cómo te llamas? José Manuel González Ah José Manuel González Ajá ¿Y vives dónde? ¿Dónde vives? En 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 Mira yo te voy a regalar esta constitución Es la primera constitución Que voy a Entregar A Nombre De nuestro comandante Chávez Para que los niños y niñas de Venezuela Y la juventud Por millones Estudie la constitución Y la defendamos con todo el amor Felicitaciones Ahora se la firmo Miren La lucha Miren Hay muchas cosas que comentar Ahora Vamos a entregar Cinco millones Como dice un amigo mío Empezandito Arrancandito Cinco millones arrancandito Porque yo llamo al pueblo venezolano A prepararse Porque vamos a tener que combatir Y defender la constitución Porque la derecha fascista Está hablando Y que de acabar esta constitución Ellos y que van a llamar A una constituyente para acabar La constitución ¿Creen que este pueblo Está dormido Y se va a quedar Cruzado de brazos? Vamos al combate En defensa de la constitución ¡No volverán! ¡No volverán! Preparados Preparados Los unos Y los otros Para que defendaos La constitución Que nos dejó El comandante Chávez La única constitución Que se ha debatido Con el pueblo Su voto Preparados Para que ustedes sepan A nosotros nos gusta Ese combate Si ellos nos plantean El combate por ahí Nos anima bastante Hasta de repente Nos lanzamos todos A la constituyente Hasta de repente Nos anima Sin dejar de ser Presidente ni ministro Porque el poder El pueblo nos lo dio Y lo voy a ejercer Los seis años Completico Completico Caballero Y ustedes dirán Si sigo seis años Más después Eso lo dice el pueblo Ustedes lo dirán Porque la constituyente Venezolana Es plena y potenciaria Ese combate Nos gusta Nos anima Pero bastante Mucho Porque esta revolución Si tiene algo Alguna característica Esta es la revolución Constituyente Del siglo XXI Y eso No nos lo quita a nadie La revolución Constituyente De Chávez La revolución Socialista Y popular Vamos al combate Con la petulancia Y la prepotencia De la derecha Nos veremos en la calle Pues Democráticamente Discutiendo Pero en la calle Argumento Para allá Y argumento Para acá Y el pueblo Voto para acá Voto para allá Victoria Tras victoria Bueno Compañero Son Leyes Habilitantes Las sancionadas Por la asamblea Nacional Por las tres Quintas partes De sus integrantes Integrantes De la asamblea A fin de establecer Las directrices Propósitos Y marco De las materias Que se delegan Al presidente O presidenta De la república Con rango Y valor De ley Las leyes Habilitantes Deben fijar El plazo De su ejercicio Yo estoy preparándome Porque voy a ir A la asamblea Y voy a llevar Propuestas Concretas Para la lucha Contra la corrupción O nosotros Curamos A profundidad La herida Que ha dejado El capitalismo Con sus Antivalores De corrupción Y perversidad En la política Venezolana O la perversidad De la corrupción Capitalista Se podría Tragar A la Venezuela Nueva Que están haciendo Se la puede Tragar Se la puede Tragar Por eso yo creo Que es un combate De primer orden Porque ustedes Creen que la derecha Se niega A luchar Contra la corrupción Porque ustedes Creen Porque ustedes Creen que ellos Se niegan A aprobar Poderes especiales Para que yo luche Con fuerza Contra la corrupción Porque ellos Son la corrupción Ellos son El capitalismo Ellos son El pasado Ellos son Los antivalores Vamos al debate Yo felicito Al pueblo Venezolano Porque Lo convoqué Al debate Y está el pueblo En la calle Debatiendo Con su verdad Con sus argumentos Que viva El debate Democrático Del pueblo Venezolano Vamos entonces Al pase Vamos a la comuna Socialista El panal 2021 Aquí mismo En la parroquia 23 de enero Allá tenemos A la compañera Ana Maldonado Vice ministra De economía Comunal Y a Yudí Guerra Vocera De la comuna Socialista Adelante Camaradas Saludo combativo Presidente Aquí estamos En una de las células Productivas De la comuna 2021 Se trata De la empresa De propiedad social Directa comunal Las abejas Del panal Aquí nos acompañan Sus productores Y productoras Son mujeres Y hombres Trabajando Humanamente Gratificante A través de un trabajo Liberador En esta empresa De propiedad social Directa comunal Están haciendo Conjuntamente Con otras 14 unidades Productivas De distrito Capital 44.500 Morrales Para nuestros Niños y niñas De las escuelas Distritales De las escuelas Nacionales Y de los casos Que atiende El gobierno De distrito Capital Ellos tienen Una marca Que es Productores Comunales A través De esa marca A través De una Esta Fundamentalmente Unidad Productiva Que se Desarrolló Con un espacio Que recuperaron Aquí en el centro Comercial El Cien Pies Ellos aquí En un espacio De 330 metros Recuperaron Con un millón 350 mil Bolívares De manera Muy eficiente Compraron Toda la maquinaria Compraron Todo el equipamiento Y a través Del acompañamiento Del gobierno De distrito Capital Viene incorporándose Un esfuerzo Organizativo Con otras 14 unidades Productivas Ellos además De lo tangible Que es el hecho De que están Haciendo Estas Morales Tan bellos Para este noble Propósito Ellos tienen El poder De decidir Ese poder Que puede Que decide Destino De la producción Origen De los fondos Y además Tienen un proceso Muy bonito De discusión Del reglamento Interno De la marca De propiedad Colectiva Ellos tienen Y lo discutieron Discutieron Que aquí En estos espacios En estas 14 15 unidades productivas No puede haber Ni explotación Ni autoexplotación Es verdaderamente Un trabajo liberador Nuevos principios Nuevos valores Es la célula Productiva De la comuna De las comunas Y así tiene que ser Yudí Guerra Vocera de la comuna Va a abundarle Presidente En todo lo que ha sido Este hermoso proceso Que llevan adelante Estos productores Y productoras De la comuna Buenas noches Presidente Ante todo Bienvenido A la comuna Socialista Del PANAL 2021 Que la comprende 6 consejos Comunales Y la fundación Alexis Vive Presidente Nosotros tenemos El compromiso Revolucionario De echar Esta empresa Hacia adelante Como ya lo decía La viceministra Ana Maldonado En este preciso Momento Estamos elaborando Este morrar Que ya usted Lo ha podido apreciar Lo estamos elaborando Junto a 14 Empresas socioproductivas Que se sobreentiende Que son consejos Comunales Y comunas Que estamos integrados A este proceso Nuestra marca colectiva Se llama Productores comunales En ella discutimos Los reglamentos internos Y la calidad Del producto Porque de nada vale Que hagamos un producto Para que se pierda En uno Dos, tres días Como lo hacía La cuarta república No, estos bolsos Son bolsos de calidad Que contienen espacio Hasta para que llevan Los niños La canaimita Presidente Nosotros tenemos Las ganas De seguir Hacia adelante Como ya lo había dicho Pero a pesar de todo A nosotros Se nos hace muy difícil Con la materia prima La materia prima La compramos En el mercado capitalista Y eso es algo Que puede habilitar Las empresas De propiedad social Comunal Por mucho esfuerzo Por muchas ganas Que nosotros tengamos Si nosotros Seguimos comprando En las empresas capitalistas Pueden quebrarnos Porque las telas Que compramos Hoy a un precio Ya mañana Están a otro Que a veces Tenemos que utilizar Parte de los excedentes Que tenemos Para la reinversión social También quería Comentarle Presidente Que nosotros Trabajamos Con los tres fondos De ahorro El fondo de ahorro De productores El fondo de reinversión social Y el fondo de mantenimiento De la empresa Lo hemos tratado De mantener Y que siempre Este constante allí Pero con esos precios Que el capitalismo Nos pone Se nos está haciendo difícil Porque por lo que Proponemos Que se haga un espacio Donde podamos tener Un centro de acopio Y distribución Donde el gobierno Nos diga Bueno montamos Otro proyecto Socioproductivo Será Donde nosotros mismos Podamos traer Nuestras telas Nosotros mismos Las importemos Mientras buscamos Los espacios Y la manera De nosotros mismos Aquí en Venezuela Fabricar nuestras telas Porque si no Todo este esfuerzo Que el legado Del comandante Chávez Ha puesto en manos De nosotros Se puede perder Si seguimos Con el mercado capitalista Bueno Adelante presidente Si tiene algo Que decirnos Bueno Ana y Judith Cada problema Que identifiquemos Debemos caerle encima Investigación Acción Reflexión Tú has identificado Un problema clave La materia prima En este caso Del textil ¿Verdad? Entonces Ese es un problema Pues Yo le decía ahorita Camarada Reynaldo Y tu risa ¿Cómo hay que caerle En eso? Bueno Vamos a convocar Reúnan ustedes A las principales Empresas Elaboradoras De piezas Textiles De la economía Comunal Aquí tiene una Mira Que bonita Para ropar A los niños Chiquiticos A los bebecitos Mira Mira Chiquiticos La ropa Para que duerman Felices Mira que bonita Aquí se cumple Lo de la estética De Robert Cosas bien hechas Pero además Muy bonitas Con gusto ¿Ves? Mira que bonito Ahí está dibujado Un niño ¿Verdad? Uno ve esto Y está dibujado El rostro Y el cuerpo De la ternura De un niño De una niña Que es el motivo De nuestra felicidad De nuestra alegría ¿Verdad? Que feliz Se siente uno Con un hijo Una hija O un nieto Una nieta ¿Verdad? Lo llenan a uno Lo bañan de alegría En todas las edades Pero cuando están chiquitos Creciendo un año Dos, tres, cuatro Eso es Lo más hermoso Que le puede ocurrir A un ser humano Así que Sobre este tema Bueno Hay que identificar Nosotros tenemos El poder político ¿Verdad? Tenemos el poder De la nación En lo económico En lo energético Y el poder Es para colocarlo Al servicio De la construcción Del poder mayor Que es el poder popular ¿Cómo se traduce eso En términos concretos? Bueno Los ministros Encargados De la economía Ricardo Menéndez De industria Iván Gil De agricultura Nelson Merentes De finanza Por lo menos Por lo menos Ellos tres Deben reunirse De manera inmediata Pudiera ser A propósito De la reunión De la comisión presidencial El próximo Lunes Para identificar ¿Cuál es la fuente Aplausos? Aplausos a Camacaro A Camacaro Miren Venezolano Que vive allá En Manhattan Bueno Ha dado No sé cuántos miles De combates Por la verdad De Venezuela Y ha llevado Y ha llevado en alto El tricolor Nacional allá De Bolívar Y de Chávez Ahí está Un gran compañero Camacaro Un saludo Me sorprendió De repente Verlo ahí Es un gran compañero Las veces Que me tocó Ir como Diputado Y luego Canciller a Nueva York Ahí estaba Camacaro El primerito En las marchas Los actos Los eventos Con una pancarta Hablando Camacaro No mejor No contamos eso ¿Verdad? Eso hay que contarlo En Telesur Bueno camarada Vamos a liberar De la dependencia Hay casos Donde nosotros Podemos traer El algodón Y podemos traer La maquinaria Para la combinación De los distintos Porcentajes De algodón Con otras Materias primas Y ustedes En algunas comunas Seleccionadas Pueden hacer Hilandería Y pueden hacer Las telas Para liberarse Completamente Puede haber Un periodo Donde nosotros Suministremos La materia prima Eso es Sencillo De resolver Pero La otra fase Tiene que ser Que ustedes Hagan la materia prima Ese es El poder Que debe tener La economía Comunal Liberar Al pueblo Ataduras Dependencias Y eso Solo es posible Con un gobierno Revolucionario Que ejerza El poder ¿Para qué Quién se tiene El poder En caso De una revolución Para ejercerlo A favor Del pueblo ¿Qué te parece Judith? Haganos un comentario ¿Qué otras actividades Desarrollan ustedes Ahí? Muéstrenos algo Caminen para que veamos Parte De la maquinaria Y las actividades Que ustedes tienen En la comuna socialista El panal 2021 Adelante Judith Bueno presidente Nosotros Vamos a ver Este Bueno presidente Nosotros realizamos También uniformes Escolares Aquí puede ver Una de las chemis Que Que hacemos Aquí en la empresa De propiedad social Las abejitas Del panal Monos deportivos ¿Ve? Tenemos las pijamitas Todo lo que Los niños requieren En su canastilla Estas se hicieron Para las madres Que están en refugio En situación de refugio Que se encontraban Embarazados Dieron a luz En los refugios También tenemos Capacidad de hacer Chaquetas Este Monos deportivos Cualquier prenda De vestir Que nos quiera Mandar a hacer Nosotros lo hacemos Porque tenemos La capacidad Contamos con Seis máquinas rectas Tres máquinas Collareteras Dos overlock Una ojaladora Y una Botonera También tenemos El pulpo Para estampar Las franelas Contamos con Dos bordadoras Una de dos cabezales Y una de un cabezal Y contamos Con la plancha De hacer transfer Nosotros estamos Capacitados Presidente Para ser Para que De esta trinchera Para ser parte Del desarrollo Económico De Venezuela Nosotros creemos En este proceso Nosotros creemos En esta revolución Y creemos Que el poder popular Es lo mejor Que ha podido El presidente Chávez Entregarle al pueblo El poder El poder es el pueblo Y con el pueblo Tenemos que seguir Adelante Para hacer la patria Socialista Que todos queremos Chávez vive La lucha sigue Adelante Bueno Yo voy a proponer Humildemente Una nueva consigna Que hemos venido Pensando Que tiene que ver Con el futuro Con lo que nos dejó Chávez Ustedes saben Que Los enemigos De la patria Tienen campañas De cada rato Y dicen Falta no se que cosa No tenemos patria Dice ellos Ah Tenemos patria Pero falta tal cosa Ellos lo dicen ¿Verdad Carola? Ah O sea Así Así Entonces Ellos quieren destruir La noción de patria Que tenemos en el corazón Y la noción de patria Que tenemos Por la dignificación Del pueblo venezolano Que logró Chávez Que no se lo van a quitar Jamás Nunca se me olvida El día que lo estábamos Despidiendo En la academia militar Y todo lo que sentimos Ese día Pero sentimos Adentro Entre el dolor Más trágico Y profundo La satisfacción De que jamás Pudieron con Chávez En vida Jamás pudieron con él Y después de su vida De su partida Tampoco han podido con él Ni podrán jamás Con la memoria El proyecto El recuerdo El legado de Chávez No podrán jamás Por eso yo Ante 70 jefes de estado Que había ahí Lo dije Comandante No pudieron contigo Ni podrán Con tus hijos Y con tus hijas Por eso yo propongo Para ver Que les parece Pues Porque yo he estado Escuchando Chávez vive La lucha sigue Es verdad Pero sigue la lucha Siempre va a haber lucha Más bien Parece ser Que la consigna De este tiempo Debería ser Chávez vive La patria sigue Porque lo que más Podría emocionar Es a Chávez Es que después De su partida La patria siguiera Era su preocupación Cuando nos dijo El 8 de diciembre Pase lo que pase Tendremos patria O sea que La patria sigue Y la cosa Suena bonita De paso Chávez sigue Chávez sigue Chávez sigue E inmediatamente Viene la canción Que empezaron a cantar Estas mujeres Mire Patria 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 Querida Tú que es mi tierra Tú que es mi flor Patria Patria Tú que es mi vida Tú que es mi alma Tú que es mi amor Chávez vive Chávez vive La patria sigue Y es el compromiso nuestro La patria sigue Y para que la patria Sigue La lucha sigue Ustedes saben Donde venía la consigna Que hemos venido Reivindicando Y practicando Cuando nos tocaba Resistir en las calles Y de repente Nos mataron A Sergio Rodríguez Nosotros salíamos O a Jorge Rodríguez Salíamos a la calle Con su cadáver Hacia el cementerio General del sur Y íbamos gritando Jorge vive La lucha sigue Porque la lucha seguía No teníamos patria Estaba por conquistarse La patria Ahora Que nos dejó Esta patria libre Comandante Chávez En las manos del pueblo Es una propuesta Que yo hago Humildemente ¿Están de acuerdo? Aprobado pues Aquí en el 23 de enero Chávez vive La patria sigue La patria sigue La patria sigue con fuerza Y al lado de la patria Sigue Patria 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 Querida Por siempre La patria querida Y amada Bueno compatriotas Eso es una idea Genial De un ser humano Genial Algún día Lo diré Un ser humano Genial Que nos propuso Esa idea Bueno camarada Ahora Pasamos vía satélite Gobierno de calle En el 23 de enero Directo a Santa Rosa Plaza 4 Ocumar en el Tuy Allá está Ricardo Molina ¿Verdad? Ocumar en el Tuy Ocumar en el Tuy Camarada Ricardo Molina América Humata Estamos Jueves de vivienda Jueves de vivienda Nocturna Vivienda 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 Comuna 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 Adelante Ricardo Molina Camarada Bien presidente Muchas gracias Por el pase Efectivamente Aquí estamos En los valles Del Tuy En la urbanización Santa Rosa Este nuevo barrio Que se ha venido Construyendo Acá en la gran Misión vivienda Venezuela Un desarrollo Que consta De 1180 viviendas Y hoy Estamos entregando 80 Para llegar A las 800 Familias Ya viviendo Acá Y seguimos Construyendo Presidente Aquí nos Acompaña El comandante Da Silva Nos acompaña Américo Mata Y 80 familias De la gran Misión vivienda Venezuela Que desde hoy Vienen A este nuevo barrio Queremos resaltar Presidente Que acá Vienen De esas 80 familias Hay 43 familias Que provienen De la gran Misión Negro Primero Familias Militares Que vienen A incorporarse Acá En la gran Misión Vivienda Venezuela Pero también Hay 19 Familias Que se detectaron Durante la primera Fase De la jornada De gobierno De calle En Miranda Acá En los Valles Del Tuy Y están Hoy Recibiendo Sus viviendas Para Cambiarles La vida Para que se Incorporen Al vivir Bien En el barrio Santa Rosa Plaza Donde estamos Nosotros Ubicados Acá También Antes de pasar A mostrarles La vivienda Propiamente Y por allí Tenemos unas imágenes Que se tomaron Durante el día De la urbanización La construcción Hay edificios Todavía Que están En construcción Antes de pasar Allá Queremos mencionar Una cosa Que no hay que Dejar pasar Por alto Cuando uno Viene a los Valles del Tuy Ve Que Charayave Ocumare Santa Teresa Llare Cuba Todas las poblaciones De los Valles del Tuy Cambiaron Cambiaron Porque hay gobierno En la calle La corporación De Miranda Junto Con El gobierno Revolucionario Está transformando Los Valles del Tuy Vialidad Una tubería Enorme Que va a resolver Definitivamente El problema Del agua En los Valles del Tuy Arborización Las calles Reparadas La jardinería Las paradas El sistema De transporte Público Todo En los Valles del Tuy Está cambiando Con el protector De Miranda Con Américo Mata Con todo ese equipo De la corporación De Miranda Que está trabajando Duro Ahora Vamos a pasar Presidente Hasta el edificio Número 4 Y le pedimos Permiso A los compañeros Compañeras Que ya venimos Para acá Porque queremos ir Al apartamento Aquí mismo En planta baja El apartamento Donde está La señora Luz La señora Marina Su hija Luz Marina El esposo De Luz Marina En el apartamento PB2 Y queremos Presidente Que Luz Misma sea Quien les muestre Esta vivienda Una vivienda Que tiene 72 metros cuadrados Tiene dos habitaciones Termina de explicar Tú Luz A ver Y saludos Al comandante Presidente Nicolás Maduro Nicolás Maduro Buenas noches Mi comandante Estoy aquí Mostrándole Mi vivienda Digna Bella Estoy contentísima No sé Qué palabra Decirle Y yo quiero Que usted vea La belleza Que me acaban De entregar Se la voy a enseñar Poco a poco Para que usted vaya Viendo Lo que me Lo que me acaban De entregar Este es una sala Como usted puede ver Un tipo estudio Ok Vengo por aquí Presidente Este es mi cuarto Matrimonial Como usted puede ver Bien cómodo Grande Bello Digno de mí Gracias a usted Mi camarada Comandante Este es el cuarto De mis niños Como usted puede ver Cómodo Perdón Para que ellos Estén cómodos Aquí en su Nueva casa Gracias a la revolución Gracias al socialismo Presidente Queremos hacerle Un comentario Para que Luz Marina Lo pueda Profundizar Luz Fue damnificada Refugiada Ahora viene a su Vivienda definitiva Pero Mientras estaba en refugio Alimentó Su formación Y forma parte Del Frente Francisco De Miranda Pero no solo Del Frente Francisco De Miranda Del Frente de Constructores Del Frente Francisco De Miranda Que se incorpora A la Gran Misión Vivienda Venezuela Que tiene el compromiso De construir 8000 Casas Ahora Con todos Los ejecutores De la Gran Misión Vivienda Venezuela Y Luz Yo quiero que tú Le expliques al presidente ¿Cuál es el trabajo Que te corresponde hacer allí De constructora? Bueno Mi presidente El trabajo De constructora Que tengo es Concientizar La revolución Llevar a cabo Nuestros planes Seguir con las misiones Como usted nos dijo Anteriormente Y seguir consolidando En este proceso ¿Ok? Ajá Déjenme sentarme Siéntese ministro Voy por toda Venezuela Si Dios quiere Con El plan Bicentenario Que somos 8 Si Dios quiere Que vamos a salir A ese plan Vamos a construir La revolución Vamos a crear Socialismo Vamos a sacar Aquella gente Que está apática A nuestra revolución Vamos a Asignarla A crearle Conciencia De que esta revolución Es la que nosotros Queríamos Que solo con nuestro Líder comandante Hugo Rafael Chávez Fría Y ahora con usted Fue que se hizo Este gran sueño Que todos nosotros Los venezolanos Y ahora los refugiados Que estábamos Queríamos Esta vivienda Pues todo lo que está Sucediendo ahorita Yo le voy a decir Algo presidente Gracias Mil gracias Por lo que está pasando Hoy Esto es un sueño Hecho realidad Y mire Estoy rodilla en tierra Quiero seguir adelante Voy a construir Mira voy a crear Conciencia Voy a crear Conciencia Y le pido A todos aquellos Que están refugiados Que no flaqueen Que haya esperanza Que esto es un sueño Que tengan mucha paciencia Que si se va a hacer realidad Porque esto Esto es revolución Esto es lo que vivimos En la revolución Gracias Luz Bueno presidente Antes de darle La palabra a usted Solamente recordar Que la gran misión Vivienda Venezuela En el estado Miranda Ya ha construido 41 mil 466 viviendas Y tenemos en construcción 41 mil 783 viviendas más Para el pueblo mirandino Nosotros vamos a seguir Trabajando duro Rodilla en tierra Para seguir construyendo Patria Presidente Vamos a seguir Con esta comunidad Cada vez más organizada Cada vez más clara Cada vez más comprometida Con la revolución Para seguir avanzando Para seguir haciendo Realidad El sueño de Chávez El sueño de nuestro Comandante Supremo Adelante presidente Bueno muchas gracias Compañero Fíjense ustedes Como va progresando La gran misión Vivienda Venezuela Y la clave Del progreso Es la perseverancia Yo lo dije En el mes de abril Cuando me tocó asumir Esta responsabilidad Tan compleja Tan difícil Y pesada Compatriota Yo lo dije El único Que puede garantizar La continuación De las grandes Misiones Y las misiones Que creó El comandante Chávez Para proteger Al pueblo venezolano Es Nicolás Maduro Y no solo lo dije Lo dije Y lo estamos haciendo Ahí va La gran misión Viviendo a Venezuela Consolidándose Ampliándose Ampliándose Y yo cuento Con las comunas Ricardo Allá En Ocumar El Tui Donde estás ahorita Camarada Estamos preparando Un pase Vía satélite A Santa Teresa Parroquia Santa Teresa Parroquia Santa Teresa Aquí mismo En Municipio Libertador Caracas Allá está Farruco VI Y está Nicolás Aperaza Batocalla Nicolás Ahora Fíjense ustedes Tienen que ponerse La mano en el corazón Todos los habitantes Subolejo habitacional Del nuevo barrio Santa Rosa Plaza 4 En Ocumar El Tui Y los más de 400 mil familias Que la revolución Le ha entregado Llave en mano Una tremenda casa Un tremendo apartamento Bueno Reinaldo Jorge ¿Cuántos consejos comunales Y cuántas comunas Tenemos En las nuevas urbanizaciones Que ha construido La revolución Vamos a preguntarnos Debería ser El 100% ¿Verdad? Porque nosotros Como decía el comandante Chávez No estamos construyendo Un grupo de edificios Para que viva un grupo De gente ahí No Cuando hacemos Tremendo esfuerzo Lo hacemos Porque estamos Construyendo Las bases De una comunidad Aquí Entregando Estas 800 viviendas Que hemos entregado Y cuando lleguemos A la vivienda 1.200 Tendrá que haber nacido Una comunidad Y para que exista Una comunidad La gente tiene que estar Organizada Sabemos Sabemos de casos Negativos Que son minorías Pero existen Donde hemos entregado Una tremenda comunidad Con los edificios Más modernos Y bonitos Que jamás se hayan visto En el mundo Una belleza Porque ustedes lo ven Por televisión Y a las dos semanas Se están cayendo a tiro ¿Qué hicimos? El ser humano Ahora vive En mejores condiciones Pero se siguen Matando a tiro Y la paz Y el respeto Y la convivencia No lo vamos a lograr ¿Y para qué valió El esfuerzo de Chávez? Ah De dar su vida Por nosotros ¿Para qué valió El esfuerzo de Chávez? Para que construyéramos Las mejores viviendas Del mundo Déjenme decirle Único país Del mundo Que hace eso No hay otro país Y ustedes saben Por qué lo hacemos ¿No? Porque somos Un proyecto socialista Pero lo mínimo Como que nosotros Podemos exigir Es respeto A la comunidad Respeto a la vida Que cese la violencia Pero además Ricardo Molina Farruko Sexto Compañeros todos Habitantes De estas nuevas Urbanizaciones Pedirles a ustedes Que se organizen En comuna ¿Cómo está eso allá? Querido camarada Ricardo Molina Te doy un pase De despedida Pero para que ustedes Me comenten Si la comunidad Está organizada Sí o no Sin caernos a coba Vamos a decir la verdad Sí o no Adelante Fíjese Aquí en Santa Rosa Plaza Está en un proceso Incipiente A pesar de que tienen Más de año y medio Ya mudadas Las primeras familias Nosotros queremos Darle la palabra A una de las camaradas Pasa para acá Para que ella misma Nos explique Te sientas aquí Con nosotros Y le expliques Al presidente Lo que han venido Avanzando ustedes En la conformación Del consejo comunal Para poder Avanzar En el fortalecimiento Del poder popular A ver Buenas tardes Comandante Un saludo De evolucionario Y patriótico Este Aquí a pesar de que Tenemos poco tiempo Ya habitando El urbanismo Gracias a Nuestro presidente Chávez Al ministro Molina Nosotros nos hemos Organizado Ya tenemos La conformación En proceso De dos consejos Comunales Tenemos El apoyo Del ministerio De las comunas Que gracias a Dios Llevamos a elecciones Y seguimos Trabajando Conjuntamente Un grupo De mujeres Que nos hemos Organizado Para llevar El mejor Vivir Para todas Las familias Que hemos Recibido Y que hemos Sido No digamos Víctimas Pero sí Hemos vivido Un proceso Doloroso Cuando perdimos Nuestras viviendas Y gracias A este gobierno De evolucionario Todas las familias Que vivimos aquí Tenemos una vivienda Digna Ya Gracias a Dios También Tenemos un Prescolar Que ya Para septiembre Si Dios quiere Y la Virgen Ya está funcionando Para vergar Con aproximadamente Un grupo De mil Trescientos Niños Entre la edad De tres Y seis años Y poco a poco Hemos avanzado Estamos bien Bien organizado Bueno y estamos Muy felices Gracias a este gobierno Ahora presidente Fíjense Nosotros conversábamos Temprano Allí en la asamblea Con todos los compañeros Y compañeras Que esa organización Que ahora va avanzando Vía su consolidación Debe comenzar A trabajar En proyectos Concretos Y les pusimos O nos pusimos Entre todos En asamblea Cinco tareas Trabajar en el proyecto Para la escuela Es una comunidad De ochocientas familias Ya Van a ser pronto Mil ciento veinte Hace falta Trabajar en el proyecto De la escuela Y se puede hacer Se debe propulsar Propulsar Su construcción Desde El poder popular Está el proyecto De un centro de salud Que nos debemos evaluar Si es un barrio adentro Si es un CDI Esa es parte del trabajo También están evaluando El trabajo para la producción Agrícola En los terrenos Del entorno Del propio emplazamiento Urbano Está el proyecto De deporte Hay unas compañeritas Esgrimistas Que tienen toda la vocación Y todo el entusiasmo Para formar una escuela Deportiva acá Está el tema del transporte Y vamos a incorporar A Corpo Miranda En el trabajo conjunto Con la comunidad organizada Lo que nosotros Decimos presidente Es que nuestra labor De promotores iniciales Debe mantener Mucha disciplina Hasta que la comunidad Se termine de consolidar Y pueda andar sola Que avancemos Y que podamos realmente Encargar La construcción del futuro En estos nuevos barrios En las manos De la propia comunidad organizada Adelante presidente Fíjense Aquí adquiere mucha importancia El trabajo de la vanguardia Que hay que conformar Que es uno de los Siete puntos Que hemos traído Para esta reunión De trabajo Hay que conformar La vanguardia Y ustedes Camaradas Compatriotas Compañeros Combatientes Váyanse como vanguardia Por ejemplo Ahí se ve Que hay escaso Nivel organizativo Yo le pregunté A Reinaldo ¿Qué te parece? Él me dio una opinión Que ojalá Se la dé a todos ustedes Y tiene razón La opinión Que me acaba de dar Reinaldo Pero Si ustedes llegaran Cinco o seis de ustedes Y se metieran allá A vivir Un mes Una micromisión Comunal Con el apoyo Nuestro Recursos Cosas Todo el apoyo Se metieran allá Estoy seguro Que después de un mes Al salir de allá Dejan el consejo comunal Y los consejos comunales Organizados Y así podemos ir Uno por uno Uno por uno Rácata 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 Y estoy seguro Que Todos los que se vayan Inaugurando En el futuro Al nacer Muy pronto Tendrán su consejo comunal ¿Qué te parece? Camarada Reinaldo Y tu risa Oriéntanos Si presidente Esto es un tema Que nosotros hemos Discutido bastante En el órgano superior De vivienda Esto es parte De las reflexiones Que se hacen allí Y por supuesto A partir de esas reflexiones Se toman algunas decisiones Yo le comentaba Y le comento ahora Públicamente Que en la medida En que la comunidad Organizada En la medida En que el pueblo Organizado A través De los consejos comunales Participa directamente En la construcción De las viviendas En esa medida No solamente Se está construyendo vivienda Ahí se está construyendo Comunidad Ahí se está construyendo Lo que los compañeros Del movimiento De pobladores Y pobladoras Llaman Convivencialidad Es convivencia Y tiene muchísimo Que ver también Digamos la modalidad De autoconstrucción Lo que uno puede llamar El modelo de gestión Todas las viviendas Ejecutadas Con el acompañamiento Del ministerio De comuna Que son ya Que son ya más De 70 mil Desde que comenzó A ejecutarse La gran misión Vivienda Venezuela Se construyen Bajo la modalidad De autoconstrucción Entonces Aquí estamos hablando Por eso digo Más allá De la construcción De la casa No es la casa Nada más No son las cuatro paredes Es el consejo Comunal Que primero que nada Hace posible La ejecución La construcción Pues de la vivienda Más rápido Con menos recursos Y de manera más eficiente Por lo tanto Pero además El consejo comunal Es el que decide Quienes son los que se van A conformar En las brigadas De autoconstrucción Es el consejo comunal El que decide Quienes son los que van A vivir En esas viviendas Es el consejo comunal El que decide En fin La administración De los recursos Entonces allí Al final La tendencia Digamos Es a que se produzca Más que viviendas Comunidad Por supuesto Que no todo Se puede construir así Hay lugares Donde no se puede construir O sea Hay muchos factores Que intervienen En lugares Donde la densidad Poblacional Es más alta Donde hay una serie Digamos De limitantes En cuanto a terreno Bueno Lo que corresponde Es construir Por supuesto Edificios Los edificios Plantean Una serie De desafíos Muy concretos Que tienen que ver Justamente Con el tema De la convivencia Si no hay Arraigo La convivencia Naturalmente Se hace Mucho más Complicada Allí En esos casos Hay Digamos Que Abordar Políticamente Esos casos De una manera Particular Como usted Lo acaba De decir De manera Que De manera Que nosotros Allí Contribuyamos A la Organización Del poder Popular Y por tanto Alcanzar Mayores niveles De convivencia Hay algunos Usted preguntaba Que En relación Con la pregunta Que usted Hacía al inicio Bueno Todas Las viviendas Construidas Como decía Ahorita Con el acompañamiento Del ministerio De comunas En todas Ha participado Directamente Un consejo Comunal No En todos Los casos Digamos Esas viviendas Están construidas En los predios De una comuna Por supuesto La cantidad De consejos Comunales Excede Por mucho A la cantidad De consejos Comunales Agrupados En comunas Que deben Ser alrededor De 6 mil Un poco Más de 6 mil Y aquí En Venezuela Existen Bueno Más de 43 mil Consejos Comunales Presidente Muy bien Querido compañero Entonces Fíjense Ustedes Estamos construyendo Escomunidad Es un concepto Bien claro Que resume Todo No estamos Construyendo Casas y edificios Las casas y edificios Son El lugar Donde va A vivir Una comunidad Una comunidad Eso cambia El concepto Totalmente Del edificio Como depósito De gente O de la casa Como No sé Como depósito También No La casa Es el lugar Donde se constituye El hogar El hogar Con los padres Los hijos La familia El hogar Allí Donde están las raíces De uno Donde están sus emociones Profundas Donde uno se forma Y forma A los que vienen atrás Y ese hogar Con otro hogar Hace comunidad Construye comunidad Por eso es que Lo que dice Reinaldo Iturriza Es absolutamente Correcto Camarada Vamos a reflexionar Bien Estas ideas Es absolutamente Correcto Cuando una comunidad Ya organizada Construye viviendas De ahí nace Comunidad Cuando hay un conjunto De edificios Que construimos Y traemos a la gente Trae la de por allá Trae la de por acá Trae la de por acá Ahí lo que hacemos Es una colcha de retazo Y tarda el proceso Porque a veces No hay ni la confianza En el conocimiento O la confianza Que surge El conocimiento De mi vecino Mi vecina Etcétera Etcétera Esos son los procesos Que hay que saber Diagnosticar Para uno Poder ayudar 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 Y ayudar Por eso es que Hay que constituir Una vanguardia Bien plena Identificada allí Identificada Y la vanguardia Va al sitio Donde se han diagnosticado Los problemas Con una micromisión Comunal Y se instala En el sitio Un mes Dos meses Tres meses Seis meses Lo que haga falta Para que Surja una comuna Organizada Ayudar Y tengan la seguridad Que ayudando Se ayudan Porque ustedes van a aprender Un conjunto de cosas allá Que después van a decir Mira Las aplico en mi comunidad Ayudando Nos ayudamos O sea Es un método El método de Simón Rodríguez Pues Entre ayudarnos El método De Chávez Orientar Ayudar Formar Vamos a darle el pase ahora A Francisco de Asís Francisco de Asís Sexto Mejor conocido Mejor conocido Mejor conocido como Farruco Sexto Farruco Sexto está Aquí en Caracas ¿Verdad? Está en la parroquia Santa Teresa Ahí en el centro de Caracas Mire Hay una concentración A esta hora Nueve de la noche Nueve de la noche Francisco de Asís Sexto Tiene el nombre de Santo Está con Nicolás Peraza Junto a su hijo Luis Peraza Quien tiene Una discapacidad Auditiva Allí estamos Se están entregando Fíjense ustedes Cuarenta y seis Nuevos Hogares En una nueva Comunidad Adelante Farruco Explícanos Todo el proceso Que llevó A la entrega De estas Cuarenta y ocho Nuevos Hogares Para venezolanos Y venezolanas Que van a vivir Dignamente Gracias A la gran misión Vivienda Venezuela De Chávez Adelante Farruco Muy buena noche Presidente Efectivamente Aquí parece Una manifestación Nocturna Mucha alegría Mucha emoción Mucho ruido Aquí Ruido alegre Presidente Lo estábamos oyendo Con mucha atención Porque lo que usted dice Es realmente Muy importante Y lo veníamos Conversando aquí Con las familias Cuarenta y ocho Familias Que vienen De nueve Refugios Que Bueno De los cuales Dos Ya Cesan Como refugios Y estábamos Aprovechando Mientras lo esperábamos Aquí Ganando tiempo Conversando Estas familias Van a constituir Una nueva Gran familia ¿Verdad? Y eso es muy importante Una familia Una pequeña comunidad Yo aprovecho Para decirle Presidente Los viernes A las siete De la mañana En el canal Informativo Radio Nacional De Venezuela Yo tenemos Un programa Allí Con Iván Padilla Sobre el tema De la vivienda Y justamente Se llama La vida En construcción Porque no solo Somos Constructores Como usted dice De ladrillo De ventanas De puertas De hogares El hogar Lo pone la gente El hogar Es la familia Bolivariana Por eso Nuestro programa Se llama La vida En construcción Estamos construyendo Vida Y yo me sentí En lo particular Se lo digo Muy identificado Pero bueno Estamos entregando hoy 48 viviendas En Santa Teresa Aquí En la Plaza La Concordia Fíjense Nada más En esta zona Santa Rosalía Norte Y Santa Teresa 12 edificaciones Este es el último De 12 edificaciones Que hemos construido Siguiendo Las instrucciones Del comandante Presidente Chávez ¿Se acuerdan Aquel programa Al cual Usted hablaba Hace poco Aquel consejo De ministros Del 20 de octubre El golpe De timón Él allí Incluso Hizo unos dibujos Decía Aquí Cabe un edificio Y nos llamó A tomar los terrenos Terrenos desaprovechados Terrenos que no Que no estaban Bien utilizados Fíjense Aquí Es que En un terrenito Que tenía 1200 metros cuadrados Bueno 48 familias Dos espacios Socioproductivos Decirle también Presidente Me encadené Pero bueno No Los datos Del distrito capital Que son importantes En 27 meses Se han concluido 18.648 Viviendas Aquí no es tan fácil Construir Porque son edificios Multifamiliares Y la meta Para este año Es nada más Y nada menos Que 19.464 Viviendas Y en ejecución Estamos 28.328 No hemos logrado Aquí Tener una disciplina Porque los niños Se apoderaron Del escenario General Avilei La verdad Ya tenemos De las 32.000 Familias Del plan de emergencia Tenemos Menos De 5.500 Ya Usted nos instruyó Para que en diciembre Salgan La La familia De los refugios Del año De 2010 Y si es posible Las del 2012 Y del 2013 Y eso estamos haciendo Con mucha intensidad Presidente Bueno Gracias por Permitirnos Participar En su diálogo Bolivariano Es nuestro Diálogo Bolivariano Farruko Te felicito Hay gran alegría Allí Yo quiero ver Si los niños Me están escuchando Los quiero saludar A los niños Y a las niñas Allá Un saludo Un abrazo Que cantidad De niños Y niñas Van a poder Ahora Tener su casa Su hogar Chucacha Como dicen los niños En Chucacha Con su mamá Y su papá Su abuelita Su tía Su tío Sus hermanitos ¿Verdad? Que felicidad Debe sentir El espíritu inmortal Del comandante Chávez Cuando ve Que la patria Que él dejó Activa Caminando Con pies propios Aquí está Más viva Que nunca Por eso La consigna Tiene plena vigencia Chávez vive La patria Vive Chávez vive La patria Sigue Así es ¿Será que estos niños Saben la canción Patria 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 Querida Adelante Se la saben Presidente Se la saben Si se la sabían Ah Esa es la canción De los niños Y niñas Sil y yo Tenemos un nieto De dos años Y medio Ustedes saben Y él apenas ve Por la calle Va Y ve la bandera De Venezuela El tricolor Dice Chávez Y empieza a cantar Bajito Patria Él solito Ah Tiene Tienen los niños Y niñas Sembrado el amor Y el brillo De una patria Bueno que Vio durante siglos Morir a Bolívar Morir a Antonio José de Sucre Morir a Ezequiel Zamora Vio Mucha traición Mucho dolor Este pueblo Fue traicionado Muchas veces Y se nos quitó El derecho Al futuro Se nos quitó El derecho A ser Y ese derecho Lo rescatamos Hace 14 años A través De la revolución Constituyente De Hugo Chávez Fría Quien nos llenó El alma De patria Nos dejó El alma Plena Plena Como la luna llena Plena Como la luna llena Nos dejó el alma Pero de patria De amor De ganas de vivir De ganas de ser Y de hacer Hoy tenemos Luna casi llena Pero plena Plena Ahí está la luna Está llenita la luna Pues Cada vez que uno ve La luna llena Se acuerda De aquel 8 de diciembre Y este 8 de diciembre Que viene Ah El mejor recuerdo Que vamos a tener De Chávez Es darle A su memoria Una gran victoria En las elecciones Municipales De alcaldes Alcaldes Concejales De este país Una gran victoria No tengo duda Que vamos a obtener Una gran victoria Tenemos los mejores Candidatos Las mejores Candidatas Gente joven Gente con gran futuro Que están trabajando Allí con la verdad Como Ernesto Villegas Polhat Por ejemplo No estamos en campaña electoral Pero como uno hace Para no mostrar Gente de la cual Nos sentimos orgullosos Tenemos a Wiston Vallenilla Joven Valor De la televisión Venezolana Está Recorriendo Las comunidades Dale un saludo A la gente Wiston ¿Cómo te va Wiston En los recorridos? Bueno presidente Muy contento Hemos estado ¡FAMILIA! Hemos estado Recorriendo El municipio Baruta De la mano Con el poder popular Con todos los sectores Que habitan En el municipio Baruta Hoy estuvimos En Santa Cruz En Santa Cruz Del Este Con toda la comunidad Viendo las necesidades Que tienen ahí Y bueno Poniéndonos a trabajar Desde ya Tratando de solventar Estamos con algunas Jornadas integrales Que le vamos a llevar A todos los sectores Que habitan En el municipio Baruta Queremos implementar Con su permiso Y su apoyo Patria segura Para el municipio Baruta Lo antes posible ¡FAMILIA! Y bueno Gobierno de calle Presidente Gobierno de calle De la mano Con la comunidad Viendo cuáles son Las necesidades Tomando nota De cada una De las cosas Con el equipo Político En contacto Con la UVC Trabajando Para cuidar Esos votos Y definitivamente Llamando a todos Los sectores A que se sumen A la clase media A los sectores Populares A los movimientos Sociales A todos A todos Que vengan A trabajar Con nosotros Independientemente De su lineamiento Y de su pensamiento Por la patria Por este país Maravilloso Todos debemos Darnos la mano Y trabajar juntos Para preservar Esta patria bonita Que nos dejó El comandante Chávez La juventud Ahí está Titina Suaje Por Chacao Miguel Ángel Mariño Por el atillo El Potro Álvarez Un saludito Ahí contundentemente Breve Potro Dale ¿Cómo te va pues? Excelente ¿Cuál es la verdad Que le estás llevando A la gente Potro? La verdad Es que usted Cuenta con 452 Consejos Comunales Tiene 30 salas De batalla Tenemos 19 Comunas En construcción Este fin de semana Vamos a elecciones Para constituir 5 consejos Comunales Más En la parroca Petare Ese Aquí está Mi grupo De trabajo Mi equipo La dolorita Mis yeguas Míralas Mis potras Los hermanos Día a día Presidentes Dando Respuestas Caucahuita También Potros y potras Potros y potras A cabalgar la victoria Puros cuartos Bates Así Y cuartas Bates Millones Y millones Gracias Presidente Bueno Para adelante Potro Comuna o nada Eficiencia o nada Victoria O victoria Victoria popular Venceremos Bueno Bueno Farruko Esa alegría Que tú tienes Por allá Vamos a partir aquí Compartir la pantalla De la alegría De Farruko Farruko Ponlo A Nicolasa Y a la negra Tomasa Aquí estamos Presidente Le estoy entregando Las llaves En nombre Suyo En nombre Del comandante Chávez En nombre De todo el pueblo De Venezuela A Nicolasa Aquí está su hijo Que como usted dijo Tiene una discapacidad Auditiva Pero ella quiere Enviarle un saludo A usted Y a nuestro pueblo Un saludo Revolucionario Patriótico En nombre De todos mis compañeros En nombre de todos mis compañeros Y quiero también Quiero darle las gracias Yo quiero darle las gracias Por ese Bueno Por esto Que me parece un sueño Que todavía lo veo Y no lo creo Que yo tenga mi casa Y entonces Bueno Le doy gracias Le doy gracias A nuestro presidente Primero le doy gracias A Dios Le doy gracias Le doy gracias A Dios Y después A nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría Presidente eterno Y luego Luego le doy las gracias A nuestro jefe de gobierno Ya que le imparía Que gracias A los entes Gubernamentales Y sin usted No habría No habría No podríamos Ver la realidad Pues De lo que estamos viviendo Entonces Bueno Gracias Bueno presidente Estaba muy emocionada Nicolasa Ella me dijo Lo que le iba a decir Pero después Se puso muy nerviosa Pero aquí está Es emoción Mucha emoción Presidente Adelante presidente Nicolasa Nicolasa Y todos Los compatriotas Que están Allí En Santa Teresa En este jueves De vivienda Y Como el día de ayer El compañero Rafael Ramírez Jefe De El órgano superior De vivienda Hizo una reunión Con los gobernadores Gobernadora Se ajustaron Se ajustaron Las metas Y este año Vamos a cumplir Como dijimos Vamos A construir Y entregar Como fue el mandato Del comandante Chávez 380 mil viviendas Para el pueblo de Venezuela En este año 2013 Año de batalla Vamos a terminar Tenemos una sola cámara Pero bueno Creo que la misión Está cumplida Yo cada vez que entrego Estas edificaciones En lo personal Me conmuevo Es uno de los actos Más bonitos Que uno puede hacer Con el pueblo Con nuestro pueblo Siguiendo Las instrucciones Amorosas De nuestro comandante Chávez Para siempre Y agradecerle a usted Que ha tomado El testigo Con esa fuerza Con esa voluntad Y con ese compromiso Como el que ha Ahora hecho público De culminar Las 380 mil viviendas Estamos en esa batalla Presidente Desde aquí Pero le devolvemos Ya la palabra Bueno Muchas gracias Farruko Muchas gracias Pero Tomen las previsiones Para grabar Todo ese evento De entrega De las llaves Y transmitirlo Después Para que toda Venezuela Pueda Conocer Este acto Maravilloso Allí en Santa Teresa Que bonito Miren la presencia De los niños Estos niños Venezolanos Del año 2013 Es muy distinto A los niños Niños y niñas A los años 70 80 90 Es otra niñez Miren Que color de piel Tienen Que mirada Tan viva El porte Son niños Grandes Alto ¿No? Tenemos que Se me acercó Ahorita La ministra Del deporte La compañera Alejandra Benítez Que está aquí Y me dijo Algo absolutamente Cierto Absolutamente Cierto Hay que pensar Todas las comunidades Y comunas Hay que pensar Los espacios Para el deporte Para la recreación A veces A veces se piensan A veces se piensan más En donde van a ir Los carros Y no donde van a jugar Los niños O no A veces pelean Que no hay estacionamiento Está bien Hay que hacer estacionamiento Es verdad Ahora Y los parques Y los espacios Para que los niños Coloreen Jueguen Básquet Bolíbol Fútbol Béisbol Hay que pensar En eso Como prioridad A veces puede ser La utilización De algunos Espacios De estacionamiento Determinados días Para eso Pues Para promover Juegos Tradicionales Antiguos Que ya no se juegan Antes nosotros En la época Que yo crecí Y me crié En Caracas De Chamitico Venía la temporada De Metra Primero A la de Metra Venía la del Trompo Después venía La de Perinola Después venía La del Papanayo Después venía La del Yoyo Se le iba el Yoyo La del Gurrufío La de ¿Cómo se llama? La de las Carruchas Las Carruchas Caraqueñas Hay que rescatarla Uno las hacía Con madera Todo era madera Y las ruedas Eran rolineras De los patines De hierro Que se usaban En aquella época Yo aprendí A patinar A los dos Tres años Ahí en los próceres Con patines de hierro Sonaban La gente Cuando pasaba Un grupo grande De patineteros O de patinadores Eso era Full Parecía Un batallón De tanques Que estuviera pasando Por ahí Después fue que Vinieron los 70 72 73 Las ruedas De goma Y después Fue que Vinieron los patines Lineales En los 80 Ya entrado Los 80 Hay que pensar En los juegos Tradicionales En el deporte En la educación Física Educarse Físicamente Para mantener El cuerpo La salud Lo que uno Se alimenta Y la mejor edad Es cuando uno Viene creciendo Y el deporte Y la cultura ¿Dónde van a Practicar teatro A los muchachos? Cuando estén montando Una obra Para presentarla aquí O cuando los muchachos En su consejo Comunal Se les llame A nivel de la Comisión Central Y les diga Les toca ir para España Les toca ir para Cuba Les toca ir para Argentina Representar a Venezuela En teatro infantil Eso va a llegar Como hace ahora Orquesta Sinfónica Simón Bolívar Que se come el mundo Con la música venezolana Brillan por el mundo Eso va a llegar El momento va a llegar Ustedes Lo verán Así que Yo quiero aclarar Algo que dije Y algunos periodistas La mayoría De periodistas Recogieron La noticia Creo que No me expliqué bien No me expliqué bien Entonces recogieron La noticia Diciendo Maduro Crea Superintendencia Social Que agrupará Todas las misiones No Todas las misiones No Ya nosotros Ya nosotros Creamos el sistema Nacional De misiones Y grandes misiones Atención Atención a los periodistas Que deben estar ya Cerrando Todas las reacciones Y saliendo Para su casa Pero es importante Esto Delci Ya creamos La semana pasada El sistema Nacional De misiones Y grandes misiones Y tiene un órgano Superior Que va a coordinar Todas las misiones Y grandes misiones Para seguir Una por una Avanzando Todas las misiones Y grandes misiones Lo que vamos a hacer Es ahora Perfeccionarlas Multiplicarlas Que lleguen De verdad La gente No que se queden En un grupo De personas Que negocia Por ellas No Eso hay que acabarlo Hay que acabar La corrupción Y el negocio De misiones De pequeños grupos De farsantes Ya capturamos Algunos Estamos tras la pista De otros Ahora Yo lo que dije Fue lo siguiente Mano duro que va Yo dije lo siguiente Hasta el día de hoy El ministerio Que dirige Reinaldo Iturriza Compañero Profesor Se llamaba Ministerio de Comunas Y Protección Social Tenía dos grandes funciones Las comunas Que de por si Es pesado Y fuerte Y la protección social Que era un conjunto De misiones Muy importantes De protección social Que he hecho yo En este proceso De reorganización Para hacer más Eficiente el gobierno Yo solamente Dejé a Reinaldo Con el ministerio Como ministerio De comunas Y movimientos sociales Mucho más allá De comunas Para que se concentre En el proceso De construcción Del tejido social Del socialismo Venezolano Y Todo lo que era El viceministerio De protección social Me lo traje A la presidencia De la república Me lo traje A la presidencia Y creé Una superintendencia De protección social Le di rango De superintendencia Adscrita Al presidente Esta superintendencia Va a coordinar Y dirigir Las siguientes misiones De manera específica La misión José Gregorio Hernández Para las personas Que tengan alguna discapacidad La gran misión Hijos e hijas De Venezuela La gran misión En amor mayor Ahora vienen para acá Directo Sin intermediario El pueblo Y su gran misión La misión Negra Matea Que atiende A la gente Que por motivos Diversos Está en la calle Perdón Bueno Es casi lo mismo Pues Negra Hipólita Negra Hipólita Y Matea Esa misión Hay que repotenciarla Hay que repotenciarla La fundación El niño Simón Y El instituto IDENA Instituto Que atiende a nuestros niños Y niñas ¿Verdad? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Estas seis Estos seis planes Estas seis instituciones Y misiones Ahora Van a ser coordinadas Por la superintendencia De protección social Y el camarada Reinaldo Iturriza Queda Liberado De esta responsabilidad Y debe concentrarse Veinticuatro horas De los trescientos Sesenta y cinco Días del año A construir Las comunas Socialistas De Venezuela Adelante Reinaldo Bueno camarada Creo que ha sido Una buena jornada Muy buena jornada Hemos compartido Diversas Apreciaciones Yo quisiera que El vicepresidente Jorge Arriaza Un poco Nos haga una reflexión Y nos oriente Sobre Las prioridades Que él va a asumir Desde el lunes En la comisión presidencial Para respaldar Todo este proceso De construcción Adelante Jorge Arriaza Sí, buenas noches Muchas gracias Bueno En primer lugar Esa comisión presidencial Para el reimpulso De las comunas Que la creó El comandante Supremo Hugo Chávez Y donde están Los vicepresidentes De gobierno Más Una serie De ministros De apoyo Por supuesto Está el ministerio De las comunas Eso fue Dentro de la reflexión Del comandante Chávez De que habíamos Alcanzado Como un momento Pero que no avanzábamos En la construcción De las comunas Recordemos Cuán severo Era el comandante Con quienes no Lográbamos Continuar adelante Entonces él dijo Bueno Vamos a crear Una comisión Que la presida El vicepresidente Y que podamos Salir adelante Porque el de las comunas Depende del futuro De la patria Allí Es muy importante Que el próximo lunes Nosotros sesionemos En una comuna En construcción Y no En una sala Del palacio De miraflores O de la vicepresidencia O de algún ministerio Sino que nos vayamos De una vez Comisión presidencial De las comunas En la calle Eso es lo que Tenemos que hacer Nosotros A partir del lunes Como una avanzada A ese 7 y 8 Fin de semana Donde todo el gobierno Se va a desplegar Con el pueblo A la calle Ahí vamos a asumir Presidente Todos los temas Que usted Ha tocado el día de hoy Usted nos ha hecho La agenda Esa vanguardia Que tiene que constituirse Aquí están los compañeros Del PANAL Por ejemplo 2021 Que ellos Pueden ir a otras comunas Y pueden ser Multiplicadores Y en las comunas Se convierten En emuladores De las experiencias Exitosas Para poder potenciarnos Todos Con la experiencia De todos Y en este sentido Bueno por supuesto Vamos a analizar Vamos a facilitar También los trámites El registro Hay un plan Que está en marcha Ustedes lo conocen Comuneros y comuneras El plan comunas O nada Bueno cuántos Sufieron ustedes Los que tienen Las comunas Registradas Para registrarla Cuántos trámites Cuántos procesos Bueno ahora Estamos nosotros Facilitando Vamos al gobierno Electrónico también Para el registro De las comunas En nuestros infocentros Con internet Para que no tengamos Que pasar Por intermediarios Por taquilla Sino que podemos Ir directamente A la función Vamos a hacer Un proceso expedito Pero lo vamos a hacer Expedito con el pueblo Ustedes protagonizando Todo lo que tiene que ser La constitución De las comunas Y de la democracia Comunal Que como decía El presidente Maduro Es la respuesta De los pueblos De nuestra América A la imposición De la democracia burguesa Que hizo el imperialismo Bueno muchas gracias camarada Estamos trabajando Intensamente Yo le pido Así como vamos a distribuir Cinco millones De constituciones Arrancanditos Quieren ver La fuerza constituyente Del pueblo La van a ver La petulancia La prepotencia De esa burguesía Hay Es De la misma dimensión De su corrupción Moral y ética No sabe Que es más grande Si la prepotencia Y petulancia O la corrupción Donde ellos creen Que pueden comprar A todo el mundo Eso lo vamos a ver El día que vaya A la asamblea nacional Ustedes van a ver Estamos preparando Al detalle Cada cosa No se nos va a escapar nada Hay una parte Que no podemos decir En público Ni mostrarla Pero tenemos que decirla Yo no me voy a quedar Callado con eso Yo no me voy a quedar Escondido con eso Yo se lo tengo que mostrar A los diputados A la oposición Para verles la cara Porque ellos Tapan esa porquería Que se descubrió Una red de prostitución Juvenil, gay Y travesti Allí En la jefatura Del despacho Del gobernador De Miranda Ustedes creen Que yo me voy a quedar Callado en eso Yo no me voy a quedar Callado Ahora hay cosas Que no puedo mostrar En público Por la decencia Pública Porque nosotros Tenemos ética Pero se las voy a mostrar Viéndole la cara A cada diputado Y cada diputada De la oposición Porque ellos Tapan Esa pudrición Se pagaban Los sueldos De la red De prostitución En la jefatura Del despacho Del gobernador De Miranda Ahora que salgan A decir que es mentira Y vienen a tapar Esa putrefacción Entre una de las cosas Que tengo Tengo muchas otras Muchas otras Va a haber justicia Compatriota Usted grita Queremos justicia Va a haber justicia Va a haber justicia Para que nosotros No nos tiembla el pulso No nos tiembla el pulso Para imponer la justicia Con la constitución Con la constitución Con la constitución Con la constitución Así 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 que se gobierna Así 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 que se gobierna Así 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 que se gobierna Chávez vive ¡Vamos a vivir! Ah, la patria sigue Miren camarada Aquí tenemos un folletico Bastante bonito Bastante bueno, las 12 líneas estratégicas que estamos trabajando con el plan de la patria. Yo recomiendo que se distribuyan, no sé, varios miles de estas y que llegue a cada consejo comunal. Por ejemplo, la jornada del 7 y 8, vamos a llevarlo al debate con el país, con el pueblo, ¿verdad? Vamos a llevar las ideas. Nosotros estamos guiados por esto. Fíjense ustedes, todos los días cumplimos una línea. Y vamos ahí, mira, con nuestro norte muy claro, con nuestra guía muy clara. La séptima línea es incorporarnos a la lucha por la construcción de las comunas. Comuna o nada. Y yo le agregué avanzar en la construcción del nuevo modo de vida socialista. Las comunas es el nuevo modo de vida socialista. Esa es la séptima línea. Aquí estamos cumpliendo la séptima línea. Gobierno de calle cumpliendo la séptima línea. Nosotros tenemos un proyecto, tenemos una guía. Y en ese proyecto tenemos una ideología. Fíjense ustedes, ya para despedir, la guía que nos dejó el comandante Chávez. Quisimos traer dos pensamientos de él, del 11 de junio del año 2009. Exactamente tres años antes, un día como este, el comandante Chávez inscribió su candidatura presidencial, 11 de junio. Y decía el comandante Chávez, oído, la comuna debe ser el espacio sobre el cual vamos a parir el socialismo. El socialismo de donde tiene que surgir es de las bases. No se decreta esto. Hay que crearlo. Es una creación popular de las masas, de la nación. Es una creación heroica, como decía María Tegui. Es un parto histórico, comandante Chávez, en el aló presidente teórico del 11 de junio. Pero además, decía el comandante Chávez, la comuna es el espacio donde vamos a engendrar y a parir el socialismo de lo pequeño, lo llamó él. El socialismo de lo concreto, grano a grano, piedra a piedra se va haciendo la montaña. Hoy nosotros esperamos haber contribuido con este empuje y con la jornada nacional de activación y censo del 7 y el 8 de septiembre de este año, haber contribuido con un grano de fuerza moral, de fuerza política, para la expansión y multiplicación de las comunas, como lo soñaba nuestro comandante Hugo Chávez. Buenas noches, queridos camaradas. Vamos a trabajar con fuerza. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Hasta la victoria siempre! Buenas noches. ¡A todos y a todas! ¡Música! ¡Sí! ¡Va pa'lante! ¡Venos sí! ¿Y dice así para todo el mundo? ¡Alegría! ¡Alegría! Se formó la rumba, se formó la rumba, todo el mundo contento está. Y ya vienen los soneros, rumberos a dominar, empiezo yo por cantar. Una rumba pa' Colombia, un huevo a Venezuela, somos turnos a Panamá. Y cuando voy a empezar, al cantarle a mi borinquen, tiene uno que dormir, dice que el señor sereno, a mí me manda a dormir. ¡Y dice! ¡Y dice! Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Sereno, 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 sereno. Bolívar está con Chávez, dialogando con Jesús. Le manda las bendiciones a Maduro en su autobús. ¡De acuerdo! Hay un plan para la patria, Chávez, listo con sus manos. Construyamos socialismo en diálogo bolivariano. Pueblo de amor, en revolución. Un gobierno soberano en diálogo bolivariano. ¡Gracias!